Génesis 11, 1-9. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la Tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer unos ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la Tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la Tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la Tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. de la Tierra y de la Tierra y de la Tierra y de la Tierra. Esto es Istocast, no es Esparta pero casi. No es Tenochtitlán, no es Munster, no es París, no es Nuremberg, no es Nueva York y tampoco es Bruselas, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la historia de la interpretación de lenguas. Bueno, pues uno de los oficios más antiguos del mundo, como ya veremos. Y para hablar de este tema pues tenemos aquí a Lola. ¿Qué tal Lola? Lola Guindal. Hola, ¿qué tal Gojix? Pues fenomenal. Encantada de acompañarte aquí y a darte un poco la versión técnica de todo lo que vamos a contar hoy. Muy bien. Bueno, Lola es traductora y es intérprete y su cuenta de Twitter es arroba la piedra roseta. Roseta, recordad, con doble T. Y su página web es lapiedraroseta.com. Así es, sí. Soy traductora e intérprete y también soy formadora. Básicamente ayudo a empresas y profesionales españoles a superar la barrera del inglés. Bueno, pues le voy a acompañar yo. Aquí vamos a hacer un mano a mano y ya sabéis que a mí me podéis encontrar en Twitter como arroba cojix barra baja salduero. Bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, bueno, en mil sitios. Que de todas formas tenéis nuestra página web istocast.com para haceros con cualquier información que necesitéis sobre nosotros. Y nuestro email de contacto es info arroba istocast.com. ¿Queréis hacer con nuestras camisetas? Bueno, pues lo podéis hacer con nuestra camiseta pues a través de dukebelly.com donde además podéis haceros con camisetas de mucha temática ahora que llegan las fiestas de Navidad. Pues si queréis hacer un regalito así original a vuestro amigo friki pues ahí lo tenéis en dukebelly.com camisetas de temática de historia militar. Que hay un montón, ¿eh? Y hay camisetas muy chulas. Bueno, yo por cierto le he hecho a dukebelly una petición de camisetas de mujeres en la historia. Desde aquí se lo vuelvo a repetir. Mujeres en la historia. Quiero una camiseta de Isabel la Católica, por favor. Seguro que Ignacio pues recoge el guante. Bueno, aprovechamos para mandar saludos pues a todos los que nos estén escuchando. Pues es que vamos a hablar de tantos sitios. ¿A quién queréis que le mandemos saludos? A todos los intérpretes. ¿Cuántos intérpretes nos escucharán? ¿Cuántos intérpretes nos escucharán? Pues eso estaría muy bien. Que nos comenten por Twitter los intérpretes que nos escuchan. Me encantaría saberlo. Exacto. Bueno, pues intérpretes o traductores. Vale, aceptamos traductores también. Aceptamos traductores. Aceptamos traductores. Y sufridos acompañantes de traductores e intérpretes también que nos escuchen. Bueno, pues entenderán muy bien este programa. Lo verán muy suyo. Así que bueno, les mandamos saludos. Deciros que si nos queréis ayudar, pues siempre nos podéis ayudar a través de dejarnos comentarios en iVoox y en Apple Podcasts o iTunes, como lo queréis llamar. Y allí pues nos podéis dejar cinco estrellas en el caso de Apple Podcasts y en el caso de iVoox pues siempre nos podéis dejar un me gusta. O sea, eso nos va a ayudar a posicionarnos y ganar visibilidad para que otras personas nos puedan escuchar también. ¿Qué queréis ayudarnos más? Pues podéis haceros directamente mecenas a través de Patreon.com o en la misma iVoox. Os podéis hacer fans. Así que bueno, pues ahí quedan un par de sitios porque a veces nos preguntan, oye, ¿cómo os puedo apoyar? Pues de esta manera lo podéis hacer. Bueno, pues vamos a empezar. Así que empecemos. Empezón, como decía... Comencemos, comenzón. También muy de intérpretes. Muy de intérpretes. El famoso gag de Tipicol, el del agua, del vaso de agua. ¿Cómo llenar un vaso de agua con una jarra, no? Y bueno, pues eso puede ser muy de intérpretes, la verdad. Comencemos, comenzón, empecemos, empezando. Damos. Bueno, pues a ver, esto es una de las profesiones más antiguas del mundo. La más antigua. La más antigua. Eso dicen, eso dicen. Ojo, está ahí pugnando, está pugnando con otra. Todo el mundo ya va a saber por dónde van los tiros. Bueno, pero antes querías hacer una serie de... Porque vamos a hablar de una serie de cosas y la gente tiene que entender que esto no es... Pues, bueno, yo me pongo a hablar dos idiomas y los hablo así, alegremente. Hay una serie de conceptos que conviene aclarar antes de empezar. Además de vamos a hablar de distintos tipos de interpretación, etcétera, pero hay unos conceptos previos que hay que conocer, ¿verdad? Vamos a hablar de modalidades y vamos a irlas introduciendo a medida que fueron apareciendo en la historia. Entonces, las modalidades las voy a dejar para después. Pero sí que quiero que entendáis que las lenguas con las que trabaja un intérprete, pues el intérprete no tiene el mismo dominio de las mismas. Entonces, vamos a hablar de lenguas A o lenguas nativas, de lenguas B, es decir, una lengua que no es nativa tuya, pero que dominas perfectamente, y de lenguas C, que son aquellas lenguas que dominas, pero hacia las que no interpretas. Las lenguas C serían tus lenguas pasivas, porque las entiendes, las recibes de manera pasiva e interpretas hacia tu lengua materna. Las lenguas A y B son activas, porque no solamente las entiendes y las recibes, sino que también interpretas hacia ellas. ¿Lo has entendido, Gojix, o lo repito? O sea que, entre la A y B, puedes hacer interpretación en cualquiera de las dos direcciones. Exacto, pero de la lengua C solamente interpretas desde la lengua C hacia tu lengua materna. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro. ¿Supongo que de la A a la B a lo mejor es más fácil que de la B a la A? No, en teoría tiene que ser más fácil interpretar de tu lengua extranjera a tu lengua materna. Y de hecho, en las instituciones actuales solamente se interpreta de esa manera, desde tu lengua B o C hacia tu lengua materna. Los intérpretes institucionales nunca interpretan hacia una lengua que no es la materna de ellos. Sí que es verdad que hay alguna gente que tiene muchísima suerte y que tiene varias lenguas maternas. Pues, por ejemplo, si tu madre es francesa y tu padre es español, pues tanto el francés como el español serán lenguas A. Tendrás una doble A en ese caso. Sí, bueno, aquí de hecho, cuando hemos estado ahí trabajando, viendo este tipo de cosas, creo que ya llegaremos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Conferencia de París solamente había un bilingüe. Completamente bilingüe solamente había uno. Uf, pero es que lo del concepto de bilingüismo nos estamos metiendo en cosas muy complicadas. No, no, era uno que por su crianza, literal, de su padre y de su madre, era auténticamente bilingüe. Vale, entonces estamos hablando de alguien que tiene dos lenguas A. Exacto. Porque muchos intérpretes no tienen lenguas A. De hecho, yo diría que la mayoría de los intérpretes no tienen dos lenguas A y, sin embargo, entre la población general hablaríamos de bilingües. Mi familia es toda española, con lo cual yo tengo una sola lengua A, que es el español, pero trabajo muy frecuentemente hacia el inglés. ¿Alguien diría que no soy bilingüe? Pues espero que no, que no lo diga nadie. Bueno, pues si tú no eres bilingüe, pues imagínate el resto de la humanidad en qué situación está. Bueno, pues no vamos a hablar de la situación en la que nos encontramos el resto de la humanidad, pues auténticos gusanillos, comparaos. Pero bueno, vamos a empezar hablando de Egipto, porque ya, yo creo que previamente incluso a Egipto debió haber, pero claro, registro de aquello, o sea, se deduce que sí por relaciones comerciales... Hombre, necesariamente en la prehistoria tenía que haber intérpretes. Algún tipo de intérprete ha tenido que haber, o sea, se deduce que sí que ha habido, pero registro de que haya habido, pues en el Antiguo Egipto encontramos. Por ejemplo, en la tumba de Tutankamón hay un personaje desdoblado susurrando al faraón y al embajador asirio. Aunque yo he estado averiguando y yo en la tumba de Tutankamón no lo he encontrado. Pero sin embargo, en la tumba del general Horemheb sí estaba ese relieve y ahí sí que salía desdoblado, escuchando la información de unos enviados y luego otra figura dada la vuelta, es una figura súper bonita, dada la vuelta, mirando como una especie de superioridad. No sale el faraón, pero se ve que él es el general, que tiene una serie de reconocimientos y está mirando hacia lo alto como explicando una cosa, o sea, que ahí hay alguien superior a él y superior a él sabiendo que él era el general Horemheb y, por lo que he estado averiguando, este era el segundo en Egipto después del faraón, o sea, a quien se estaba dirigiendo era el faraón, obviamente. Es una figura muy muy bonita porque, ¿cómo representan que él hablaba varios idiomas y que hacía de intermediario? Sería muy interesante que los oyentes viesen esa imagen porque ilustra muy bien lo que es un intérprete de enlace, que es del primer tipo de interpretación que vamos a hablar, la primera modalidad, que es efectivamente un enlace, un vínculo entre las dos partes. Este tipo de interpretación se llama también interpretación bilateral, porque media entre dos partes, o también en inglés o en francés liaison interpreting. Y eso es simplemente una misma persona que habla una lengua A y una lengua B, tiene dos lenguas activas, y está interpretando both ways en ambos sentidos. Entonces, si yo estoy interpretando, pongamos, entre Pedro Sánchez y Trump, pues cuando me refiera a Trump hablaré en inglés y cuando me refiera a Pedro Sánchez hablaré en español y estaré entre ellos. Y este intérprete que estaba en la tumba del general Horemheb, pues efectivamente era intérprete de enlace. De hecho, este tipo de intérprete se sigue utilizando. Si veis fotos de estas de encuentros diplomáticos de dos mandatarios, suele estar entre medias, con un cuadernito y tal, entre medias, y le susurra a ambos dos. Y además es muy curioso, porque si veis fotografías o vídeos de este tipo de encuentros, es curioso porque cada delegación lleva su propio intérprete. Entonces Trump llevará a su intérprete inglés-español y Sánchez llevará a su propio intérprete inglés-español. Pero mira, me lo encontró también de dos maneras. Me lo encontró sobre todo cuando van en plan delante de la prensa y cosas de estas, que se sientan así a conversar amigablemente, ponen al fulano delante. Pero a veces sí llevan cada uno el suyo. O sea, que es curioso que deben coger ambas modalidades y no sé realmente la razón. A lo mejor es porque a veces participa parte del equipo. Cuando he visto que venían dos, es que también había equipo que les acompañaba a cada uno de los presidentes o mandatarios. Y además cada una de las delegaciones al lado, pegado al mandatario, a cada uno de los mandatarios y va el intérprete. Es que ten en cuenta que el intérprete es una de las personas de más confianza que puede tener un mandatario. Así que efectivamente es parte de ese equipo que va con el presidente o con el jefe de estado de turno. Por eso muchas veces, aunque ya tengas un intérprete que habla las dos lenguas, tú prefieres utilizar el tuyo porque te fías más del tuyo que del otro jefe de estado. Supongo que para hacer la típica charla, el show-show ese que se ponen delante de los medios y todo eso, claro, eso me imagino que pues se fiarán de que tengan ahí y ya está. O sea, para hacer, ¿qué tal te ha ido a jugar golf y tal? Fíjate en las próximas fotos y verás que muchas veces salen los dos intérpretes. Sí, lo he visto, lo he visto. Y de hecho lo suelen poner detrás de las sillas y en los extremos para que no salgan en la foto. Bueno, los intentan ocultar un poquito porque los siguientes son ministros y cosas de estas. Bueno, fijaos. Y si lleva cuadernito, intérprete. Si estáis metiendo la oreja entre los dos, intérprete. Y si está como susurrando a los dos y los dos están metiendo la cabeza, intérprete. Bueno, me has dado muy buen pie también para hablar de la interpretación susurrada. Que la interpretación susurrada es efectivamente eso, susurrar a la oreja a una persona. ¿Te parece que lo hablemos cuando lleguemos a la Conferencia de París? Porque ahí sale. Lo haremos. Bueno, pues seguimos en Egipto y al principio eran extranjeros. Se parece ser. Y esclavos, pero luego aquello empezó a ser la cosa, pues, como realmente era un trabajo muy cotizado. Porque, vamos a ver... Tienes acceso a conversaciones de mucho poder. De mucho poder, exactamente, a cosas que dan mucho dinero también, comercio. Entonces, claro, una persona que sabe hablar eso, estaba muy bien posicionada, no solamente socialmente, aunque fuera un esclavo, al final es imprescindible esa persona. Y él mismo tiene información que no tiene nadie. Exacto. Entonces, bueno, pues, las propias familias egipcias, bien posicionadas, pues, empezaron a ocupar este tipo de cargos y mandaban a sus hijos al extranjero a aprender griego y otros idiomas. Era el Erasmus de entonces. Efectivamente. O lo mandabas a estudiar a Estados Unidos. Exactamente. Bueno, quedas con lo del griego, ¿eh? Bueno, los faraones llegaron a otorgar títulos de intérprete superior. Que se hicieron hereditarios. Fíjate. Interdante. Y ponemos un ejemplo de un intérprete de este estilo. Es un tal Harkuf. De finales de la dinastía sexta, hacia el 2250 a.C. Fíjate cuántos años, ¿no? Y este señor era calificado, literalmente, como supervisor de intérpretes. Así. Es decir, que había un equipo detrás de él, que también es una de las formas en las que se suele trabajar con un equipo de interpretación. No sé si es un equipo, pero, vamos, si te mandan una misión diplomática, tú un poco menos que el que manda sobre todos ellos y los diriges, etcétera, etcétera. O sea que, sí que, al hablar de supervisor de intérpretes, es obvio que ahí había un organigrama, una jerarquía y un tejido de intérpretes bastante interesante. Y ya nos está hablando de que había también un tejido diplomático ya creado o comercial dirigido por el Estado. Incluso un control de calidad de ese supervisor. Efectivamente. Bueno, puede que sí y puede que no, porque a lo mejor era simplemente, bueno, pues te asciendo y tú eres jefe de estos. Bueno, eso nunca lo sabremos. Pero, vamos, podría ser que fuera un control de calidad, exactamente. Bueno, pues aquí voy a citar de un trabajo que se ha hecho en el CSIC. Voy a citar un párrafo que a mí me ha gustado bastante y lo he puesto directamente. Dice, las intensas relaciones internacionales y la política imperialista de los faraones fomentó la proliferación de intérpretes, escuelas bilingües de escribas y el uso de traducciones en la corte egipcia entre los años 1450 y 1200 a.C. O sea, como veis, eso se mantuvo y cuando se llegó a esos años, porque vamos decreciendo cuando nos acercamos a aquello, bueno, pues como veis, siguió floreciendo aquella profesión. Lógicamente, como transmisión de conocimiento entre culturas, súper necesario. No solamente los intérpretes, sino, como dice Aino, los escribas, bilingües y los traductores. Es fundamental. Y el propio Herodoto refleja el uso de intérpretes en Egipto. O sea, que él mismo pues lo va dejando constancia. Pero también en la corte persa de Ciro y de Darío. Obviamente, otros imperios también tienen que tener eso. Y te digo más, imperios como los que había allí en Mesopotamia, que había mil lenguas y que aunaban un montón de pueblos, precisamente para mantener esa mezcolanza necesitaban, por fuerza, interpretaban independientemente de si tenían relaciones con otros imperios o otras naciones. Bueno, pues eso, por lo que nos reflejamos de la antigüedad, pero enseguida llegamos a la antigua Grecia. Así que también, pues hemos mencionado simplemente Herodoto. Y la información que yo he recabado es que no eran considerados tan importantes, que tenían cierta superioridad moral. Y esto hay que enmarcarlo también. Hicimos un programa sobre las guerras médicas y ahí veíamos que había una especie de lucha cultural entre el Imperio Persa y el Imperio Griego. Y bueno, tanto uno como otro se consideraban superiores. Realmente, por poder militar aparentemente, el Imperio Persa pudiera parecer que era superior y consideraba a los otros como poco menos que bárbaros. Pero es que los propios griegos consideraban bárbaros a los otros. Entonces, bueno, había una lucha cultural ahí y bueno, pues esto encaja un poquito con aquello. Y también es que muchos de los intérpretes eran esclavos. Lo hemos visto en Egipto, tiene todo el sentido del mundo. Los griegos tenían esclavos y muchos eran de pueblos capturados, etc. Lo vamos a ver además durante varios siglos, ¿no? Hasta luego más tarde también vamos a ver que efectivamente los intérpretes eran, pues eso, personas capturadas del pueblo enemigo que se absorben a la cultura, aprenden la lengua y empiezan a mediar como intérpretes entre aquella cultura de la que provenían y a esta cultura que les ha capturado muy frecuentemente, claro. Pero yo es que hay cosas que no me terminan de encajar, ¿no? Por ejemplo, dice, no eran importantes. Bueno, algo debían ser importantes cuando, por ejemplo, el Genofonte, en su anábasis, que cuenta como, creo que eran 10.000 soldados griegos que fueron de mercenarios a dirimir una disputa dinástica allí en Persia, en el Imperio Persa. Bueno, pues estos 10.000 griegos, bueno, pues al final se quedan solos ahí en territorio enemigo y tienen que escapar de allí y se tienen que servir, bueno, eso es lo que cuenta la grávesis, es una aventura impresionante, y se tienen que servir de, describe varias veces el uso de intérpretes para escapar. Es interesante porque aún a día de hoy hay muchísimos intérpretes dentro de las fuerzas armadas de los países. Entonces, cuando los españoles estuvimos en las misiones en Kosovo, pues teníamos nuestros propios intérpretes, o cuando hemos estado en Afganistán, también teníamos nuestros propios intérpretes. Habitualmente son gente local que, a través del contacto con las fuerzas armadas desplazadas allí, pues han aprendido la lengua y actúan como mediadores un poco para salvarle la vida. Y esas personas se convierten en imprescindibles entre los equipos que están allí destinados. Bueno, aquí entra otro tema. Sí. Entra el tema de no solamente conocer las lenguas y darte acceso a información y acercarte a la población que hay allí, ¿no? Tú eres militar, pero te tienes que acercar de cierta manera, pues que no te vean como una amenaza, etc. Sino que es un acceso a la cultura, es decir, a cómo se comportan las personas. Es decir, esto puede ser una metedura de patas. Claro, si a ti no te lo cuentan, pues, bueno, eso también, ese acercamiento cultural es muy valorado por los intérpretes. De hecho, nosotros muchas veces hablamos de, no solamente somos mediadores interlingüísticos, sino que, sobre todo, somos mediadores interculturales. Por eso la importancia también en nuestra formación, no solamente de aspectos lingüísticos, sino de aspectos culturales. Tenemos muchísima formación, muchísimas asignaturas dentro de nuestra formación, los que hemos hecho la licenciatura o el grado, ¿no? Porque también hay intérpretes que son anteriores a la licenciatura del grado y seguramente lo hacen igual o mejor que los que tenemos los estudios, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que en los propios estudios formales se le da mucha importancia a la cultura y, de hecho, se nos anima, se nos obliga a pasar tiempo en el extranjero en aquellos países de nuestras lenguas B y C. Bueno, pues, nos vamos a ir a Roma. Y en Roma los profesionales de la interpretación pues eran claves. Es que Roma tiene mucha amiga. Claro, en la comunicación imaginaos un imperio con tanta... Porque vamos a ver, como ya hemos dicho un montón de veces y si habéis leído a una serie de autores como Rocabarea o Gustavo, bueno, pues esto es un imperio generador, aglutinador, bueno, lo que es un imperio, ¿no? Entonces, claro, va aglutinando un montón de pueblos con sus lenguas, va asimilando una serie de elementos culturales y tal, pero necesitan los intérpretes para comunicarse con su gente, ¿no? Pues eso, son profesionales clave en la comunicación del imperio con sus territorios y o colonias, ¿vale? También teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, ¿no? Que el imperio romano era muy respetuoso, con ojos de imperio romano, ¿no? Pero era muy respetuoso con las culturas que iba conquistando, con lo cual, pues lo que decíamos de los aspectos culturales también serían fundamentales para ellos. Bueno, y luego los legionarios, en las legiones, bueno, tenían que aprender latín, porque, a ver, los soldados romanos, pues los legionarios, pues podían... Eran tropas que estaban compuestas por gentes de muy diversos lugares, ¿no? Y de hecho podían ganar incluso, si no me equivoco, ¿eh? Porque no es mi fuerte, pero podían ganarse incluso la ciudadanía romana. O sea que, bueno, pues obviamente tenían que aprender latín en su instrucción, como era el idioma del imperio. Y muchos, pues tenían que aprender el germánico durante su servicio y a veces hacían de intérpretes. Es decir que, bueno, pues lo iban aprendiendo durante los años de servicio que iban haciendo y al final se convertían en valiosos porque podían comunicarse con otros pueblos. A veces tenían que comunicarse con los germanos. ¿Tú has visto Gladiator? He visto Gladiator, pero yo soy, ya sabes, terrible para acordarme de películas. Bueno, pues al principio de la película están preparando la batalla, ¿no? Y dicen, bueno, ¿han dicho algo? No, todavía. Y entonces dice, parece que ya han contestado. Y entonces mandan a uno que era, bueno, no sé si lo mandan de emisario, mensajero, lo que sea, pero desde luego tenía que hablar el idioma germánico. Bueno, pues ese vuelve sin cabeza a montar su caballo, ¿no? O sea que también era profesión de riesgo ser intérprete, ¿no? Volviendo un poco a lo de las Fuerzas Armadas, esto también me ha hecho pensar que, te he dicho antes que se contratan, por así decir, ¿no? Bueno, intérpretes locales cuando se llega allí, pero también hay muchas veces que hay soldados que se forman en las lenguas y van directamente a las misiones con el idioma aprendido, que sería un poco similar al sistema este que decías, ¿no? De los oficiales de las legiones que aprendían no solamente latín, sino también germánico. Y bueno, aquí he traído unas palabras de Ulpiano que dice, cualquier tipo de habla contiene la obligación de las respetadas palabras, siempre que cada parte comprenda la lengua de la otra por sí misma o a través de intereses precisos. Es decir, lo que venía a decir es, da igual el idioma en el que esté, si esto se puede traducir o interpretar, lo importante es que contenga la obligación realmente que sea acordado. Y ahí entramos en el tema de la precisión que comentaremos más tarde y qué significa ser preciso en la interpretación de lenguas, que no es tan complicado y todavía los académicos de hoy en día andan a vueltas con qué significa ser preciso en una interpretación o en una traducción también. Bueno, volvemos otra vez. Cada uno de los campos, ¿no? Desde la física tiene sus cosas. Los que se dedican a las matemáticas, las suyas. Los que se dedican a la geografía, pues todo, cada uno de los campos o disciplinas siempre tienen alguna movidilla para discutir eternamente. Esta parece que es una de ellas. La nuestra sí, es la precisión. Y no creo que se resuelva. Y no se va a resolver jamás, claro. Está en la propia naturaleza de las lenguas y las culturas. Es así, no son matemáticas. Exacto. No hay conceptos equivalentes y no hay culturas equivalentes ni lenguas equivalentes. Incluso las matemáticas, bueno, pues también tienen sus cosas. Bueno, pues fijaos, esa frase de un piano parece muy interesante. Y luego Constantino, que fue el primer emperador en convertirse al cristianismo, bueno, pues debía saber algo de griego, pero en su corte se hablaba latín. Y consta que él usó un intérprete para dirigirse a los obispos que hablaban griego en el primer concilio de Nicea. O sea que, sí, debía saber griego, pero no se vio con la fuerza suficiente para... O... Le debió dar tanta importancia a este concilio que dijo, mira, yo chapurreo, pero... Inteligente persona Constantino, primero, por convertirse al cristianismo y segundo, por darse cuenta de que, aunque chapurreaba el idioma, no es lo mismo comunicarse con intérprete que sin intérprete, porque sin intérprete dices lo que puedes, pero con intérprete dices lo que quieres. Y por eso es tan importante estar asistido por una persona que verdaderamente domine ambas lenguas y ambas culturas. Bueno, eso está muy bien. Está muy bien. Sí, pero también hay que decir que los intérpretes, realmente, en el pasado, muy, 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 muy pocos, muy pocos, contadísimos con los dedos de una mano, se caen en exclusiva a esto. O sea, ya tendremos que llegar al siglo XX para ver gente que es auténtico, profesionales, que están instruidos en ello, etcétera. Sino que era, pues, una profesión ocasional que surgía, etcétera. Una ocupación... Bueno, ocasional, ocasional, no creo que tampoco, pero, pues, como todo, ¿no? Pues la profesionalización de todo ha surgido, pues, en los últimos siglos, claramente. Quería volver un poco a lo del cristianismo porque a lo mejor no lo vamos a recoger y fundamental en la difusión del cristianismo y del mensaje cristiano los traductores y los intérpretes. En las labores de los apóstoles necesariamente tendría que haber intérpretes. Bueno, con el Espíritu Santo, que hablaban mil lenguas, ¿no? Que se dice. En fin, las lenguas de fuego esas. Bueno, yo lo decía, lo de los intérpretes, porque es que hay intérpretes que se han hecho sobre la marcha, que ha sido por accidente, y veremos que alguno de ellos, ya lo veremos en el futuro, o sea, en los próximos minutos, veremos que alguno de ellos se duda de que su interpretación fuera precisa. ¿Te refieres al señor este de Nelson Mandela? Bueno, es... El intérprete de signos. Pues del estilo, pero... Pero menos visual. Pero con cierta intención, además. Bueno, vamos a pasar ya a la dandella, venga. Bueno, acá hay el imperio romano, pero en latín... Es lengua franca. Es la lengua franca. Como el inglés ahora. Claro. Bueno, lo que se ha mantenido, pues como si fuera el chino tradicional, pues un poco igual. Y es la lengua de la diplomacia en Europa. Aunque se hable en otras lenguas, etcétera, pero si tú vas hablando latín te puedes hacer entender en todos lados. Y esto va a durar muchos siglos. Aunque van surgiendo otras lenguas, pero si tú hablas latín te haces entender en todos los lugares. Y al final siempre hay alguien en el pueblo, qué casualidad, hay alguien en el pueblo que sabe latín. ¿El culo? Pues normalmente, en fin. Bueno, claro, ¿qué hace que ya no está? Claro, obviamente ya no está el imperio, pero ¿qué hace que el latín se convierta a la lengua de la diplomacia en Europa? ¿No? Y de la lengua franca. Bueno, pues primero el que estaba antes el imperio romano, obviamente, eso es así. Pero es que luego le sucede después el sacro imperio romano. Sigue para adelante. Y luego además está la iglesia católica, que permanece y, claro, hace que perviva el latín mucho tiempo. Sin ir más lejos, las misas en latín se han dejado de hacer. Bueno, se siguen haciendo en algunos sitios, pero ya no hay obligación de hacerlos en latín. En este mismo siglo, en el siglo XX, en el pasado. Y lo que pasa es que ya va habiendo algún... Surge el Ilam y el árabe empieza a ser necesario para hacer intercambios comerciales y culturales. Sobre todo culturales, porque el mundo árabe... Y sobre todo comerciales, porque... ¿Sabes por qué? Porque en la parte que tienes que comerciar con Oriente, por narices tenías que entender con ello. Sí, pero los conocimientos matemáticos, científicos, todo eso está mucho más desarrollado en ese mundo que en el nuestro. Y surge, por ejemplo, en España, la Escuela de Traductores de Toledo, de mano de Alfonso X el Sabio y es fundamental en el progreso de nuestra civilización, de nuestra cultura y de la cultura de todo el mundo occidental, porque a través de nosotros entraba toda la cultura árabe. Bueno, y luego aquí tenemos a un personaje que no sé si lo has apuntado tú o lo he apuntado yo, porque yo he apuntado otros dos, pero venga, di este personaje. Lo he apuntado yo y esto viene de Jesús Baigorri, que es uno de los autores... Lo vamos a mencionar mucho. Muchísimo, que hemos consultado porque Baigorri, además de intérprete profesional, que ha trabajado en la ONU y en varias instituciones, es historiador. Es licenciado en Geografía y Historia. Ok, fue profesor de instituto, me parece, o de universidad. Perdón, Jesús Baigorri si nos está escuchando y me estoy confundiendo, pero sí que sé que dio clases de historia durante un tiempo y ha investigado sobre los orígenes de la interpretación. Y él tiene un grupo de investigación en la Universidad de Salamanca. Has dicho que estuvo en la ONU también interpretando. Sí, sí. Él tuvo un grupo o tiene un grupo en la Universidad de Salamanca que se llama el Alfa Queque. Y contaba en una charla que este Alfa Queque era el encargado de ir a parlamentar con el enemigo para que devolviesen a los capturados en la reconquista. Y ese encargado de parlamentar necesariamente tenía que ser bilingüe, así que necesariamente era un intérprete de enlace. Palabra árabe claramente. La cuestión es quién le habrá puesto, si era una costumbre árabe o una costumbre cristiana, no sé. No sé de quién sería costumbre, pero tú no tendrías interés en que le devuelvan al tipo. Esto es una buena idea, vale, nos hemos pegado. Hasta aquí han llegado las tortas, ya. Devuélvenos a los nuestros y entonces necesariamente había que parlamentar. Bueno, pues tenemos aquí otras dos palabrejas que amaran un montón. Atención. Yo cuando estaba estudiando, de hecho, me encantaba porque me sonaba como a superhéroe, ¿no? Que son Trujaman y Dragoman. Sí, efectivamente. Y siempre teníamos la broma de, bueno, yo no soy Trujaman, yo soy Trujagoman y Dragogoman, ¿no? Porque sonaba muy a superhéroe. Y era como se decía en la época o como se empezó a decir intérprete en aquella época. Bueno, pues ahí tenemos estos dos. Pero bueno, estos sobre todo se dedicaban al tema comercial, ¿eh? No solamente diplomático, pero más comercial. Y bueno, vamos a pegar un salto. Bueno, seguro que nos dejamos por el camino un montón de cosas. Segurísimo. Sí, sí, tremendo. Pero vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a lo que sería el descubrimiento de América. Mencionar que, bueno, imaginaos cómo debieron ser las primeras cosas con los primeros encuentros entre nativos del Caribe y los primeros europeos que en teoría ven, ojo, y bueno, pues ven a esos primeros europeos y, claro, las diferencias culturales son abismales porque es que no ha habido contacto. Con lo cual no hay nada a lo que te puedas acoger para... Nada. Y te tienes que hacer entender por signos y ni siquiera. O sea... A mí me parece básicamente un milagro que esa gente llegase a entenderse. Porque, obviamente, lingüísticamente nos iban a entender. Pero bueno, todos hemos ido a algún país remoto y nos hemos hecho entender y hemos pedido café como hemos pedido. Pero esa cultura y que llegas a un lugar, pues es como si llegas a Marte y te encuentras con un marciano y es que no sabes nada de él. Fíjate, yo creo que es más difícil que si nosotros vamos a Japón allí y nos intentamos hacer entender sin utilizar el inglés y lo único que puedes utilizar es el español o el japonés. Pero claro, pero eso es partiendo de cero. Sin conocer nada de Japón, sin conocer nada cultural de Japón. Y en Japón, por supuesto, hay elementos culturales que tenemos aquí en España. Hay coches, hay televisión. Exacto, pero allí no. O sea, eran culturas muy desconocidas tanto para los unos como para los otros. Supongo que hacer cacas, sabrían que las cosas comunes del ser humano, pues esas cosas sí. Bueno, pues eso es curioso y bueno, al final pues alguno terminaría aprendiendo y poco a poco pues va pasándose esa información. Y nos vamos a la conquista de México. En 1519 comienza y en la batalla de Zendla pues se entregan, estos son momentos, además cumplimos 500 aniversario de esa conquista. Se le entregan, esto es un momento muy crucial porque se le entregan lo que son a veces las casualidades. Se le entregan a los españoles, vencen en la batalla y se le entregan a los españoles 20 mujeres. En plan de, bueno, pues yo te doy estas esclavas, ya veremos que es común esto. Y entre esas mujeres había una. Una de la que yo quiero una camiseta también, por favor. Urdukbeli, apúntate esta señora también. Esta señora, bueno, pues. Doña Marina. Doña Marina o Malinche. Pues esta mujer sabía Nahual porque era su lengua materna. El Nahual era el idioma que hablaban los aztecas. Vale. Y qué pasa, que ella había aprendido el maya también, en la lengua maya, porque había sido entregada a un cacique maya. Bueno, pues como se le entregan a los españoles 20 mujeres, pues de la misma manera. Entonces, bueno, pues ella, de estar con este cacique maya, bueno, pues aprendió también el maya. Entonces ya sabía el Nahual y el maya. Tenía lengua A, Nahual, lengua B, maya. Los españoles, bueno, pues entre los que habían entregado, bueno, pues entre esas mujeres, pues estaba Malinche, ¿no? Entonces, ojo, claro, esta mujer era extremadamente útil porque además los españoles habían recuperado a un español que se había perdido en una, había naufragado en una expedición anterior. Jerónimo de Aguilar. Y este señor, bueno, como había naufragado y sobrevivido junto con otro compañero, ese compañero realizó su vida con los indígenas y no quiso saber nada. Dijo, bueno, me parece muy bien que vosotros estéis aquí para esto y lo otro, pero yo tengo aquí mis hijos y de hecho creo que incluso lucho contra los españoles. Pero bueno, volvamos a Jerónimo de Aguilar. Este no, este dijo, bueno, yo, este es un tren que pasa, yo lo voy a coger. Y entonces, bueno, pues se juntó con los españoles de Hernán Cortés y este, como había estado ocho años con esos indígenas mayas, pues sabía el maya. Por supuesto, sabía el español que era su lengua materna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Malinche, que sabía naufragado y maya, y Jerónimo de Aguilar, que sabía maya y español, bueno, pues ya podían comunicarse. Hernán Cortés se podía comunicar con Montezuma y ahí tenemos, o sea, el gran momento, o sea, el encuentro entre ambos. Bueno, eso, aquello, bueno, debió ser impresionante, o sea, debió ser un grande momento de la historia. Pues ese es uno de ellos, ¿no? Y además, me vale este ejemplo para explicar a los oyentes lo que es un relé. Y esto sería un relé súper primitivo, que ya lo veremos, que se utiliza en las instituciones, en las instituciones y en el mercado privado también. Bien, pero es esencialmente eso, pues hay una persona que emplea dos lenguas y hay otra persona que emplea otras dos. Tienen una lengua en común, entonces dos ponentes, por así decirlo, dos interlocutores, hablan entre ellos a través de dos personas, con un paso entre medias. Sería lo que llamamos un teléfono escacharrado. Lo que pasa es que si esas dos personas son muy profesionales y muy precisas, pues no habrá ningún problema, se hará muy bien. Aunque los intérpretes no nos gusta mucho eso de los relés, por cuestiones de tiempos y por cuestiones, pues eso, que al final el mensaje se puede ver deteriorado porque pasa por distintos canales. Ah, fíjate, como has dicho tú, teléfono escacharrado. Bueno, la cuestión es que después Malinche terminó aprendiendo español. Bueno, Malinche termina, no sé si esposa de Cortés, pero sí pues como pareja de Cortés. Tiene hijos con Cortés. Así que bueno, pues realmente al final no necesitaban tanto de Jerónimo de Aguilar. Y bueno, pues Malinche aprendió español y pudo hacer toda esa misión. La verdad es que Malinche, no solamente, además, volvemos otra vez al elemento cultural fundamental, que no es solamente transmitir las lenguas, sino transmitir un bagaje cultural que no solamente es cultural de ¡Ay, qué bonito! Estos son nuestras costumbres. No, es, le estaba transmitiendo, está la situación aquí, política, geopolítica, estratégica, etcétera, etcétera. Y aquí está la manera en la que funcionan aquí estos pueblos. Y es fundamental porque va a explicar cómo puede conquistar, porque claro, ¿qué tenía Cortés? Una información privilegiada. Cosa que Motezuma no tenía, o sea, que Motezuma, por supuesto, pero los herederos de Motezuma no tenían, los aztecas no tenían de los españoles. O sea, de sus puntos de dignidad esto. Y en cambio, los españoles sí tenían a alguien que le está diciendo, está la situación que hay aquí, hay un montón de gente que quiere rebelarse contra los aztecas. Esas conversaciones de oro, o sea, se han perdido, por supuesto. Y también el comprender la intencionalidad del mensaje, porque el traductor muchas veces tiene que leer más allá de las propias palabras que se dicen. Y eso solamente lo sabes si entiendes muy bien la cultura. Y Malinche entendía muy bien la cultura. Yo tenía un alumno que decía, Lola, ¿qué me quiere decir este tipo de inglés cuando me dice I don't disagree? Como es, no estoy no de acuerdo, algo así. ¿Qué me quiere decir el inglés cuando I don't disagree? Pues te quiere decir que no. Pero claro, en la cultura inglesa no te puede decir que no, sin más. Entonces te dice esto que es un poco más politically correct. Y a lo mejor un intérprete te diría, pues mira que no. En lugar de decirte alguna fórmula un poco extraña. Y con Malinche, además, surge otra de las cosas que nos pasa a los intérpretes, que es este famoso mito de traductore traditore, ¿no? El tema del traidor, del traductor traidor. Y Malinche está muy castigada por la cultura mexicana. Totalmente. Yo pido una camiseta. Es un malinchismo. Exacto. Yo pido una camiseta de Malinche, pero en México no creo que la pidan. Bueno. En fin. A ver. Bueno, me refiero a esta gente de nueva ola. Pues mira, podemos decir fácilmente que los de Cortés, ¿cuántos hombres eran? ¿500 hombres? ¿500 hombres para tomar Tenochilán? ¿En serio? No. Obviamente había ahí una serie de pueblos que no estaban nada contentos. Y que fueron liderados por Cortés. Si te parece, le remitimos a... Al de la conquista de México. No te iba a decir, le remitimos a Roca Barea y a su libro de la leyenda negra. Vamos a ver. Tan Malinche es Malinche como todos los que lucharon junto a Cortés para acabar con el Imperio Azteca. En fin. Y no me extraña que estuvieran hasta las narices. Porque es que el Imperio Azteca se dedicaba a hacer racias contra ellos. Bueno, que ni siquiera meter más en eso. ¿Para qué eran las racias y todo eso? No me quiero meter en esos temas. Bueno, pues hay... Pero fíjate otras dos palabras. ¿Sabes cómo se referían en las conquistas de América? ¿Cómo se referían a los intérpretes? Sorprende. ¿Lenguas o lenguaraces? ¿No te parece súper simple? Tráeme a los lenguas o a la lengua. El coleta, a las lenguas. El lenguaraz este. Es genial. Es muy bonito. A mí me parece genial. De algún lugar tenía que salir la palabra lenguaraz, ¿no? No sé. ¿Qué fue antes? ¿La palabra de lenguaraz? Buena pregunta. El huevo o la gallina. Bueno, también en la conquista del Imperio Inca nos vamos a encontrar con un intérprete. Además, a mí se me había pasado y luego me he dado cuenta justo unas horas antes. Bueno, pues este intérprete, hay una acción en Cajamarca, creo que es Cajamarca, donde capturan a Atahualpa. Y además le pegan un golpe al Imperio Inca brutal. O sea, Pizarro captura al emperador del Imperio Inca y acaba con un montón de nobles que estaban allí. O sea, descabezan directamente el Imperio Inca. Además, que era un imperio muy jerarquizado en el sentido de si perdían su cabeza se venían abajo. Mucho más que el Imperio Azteca, que ya era bastante así. Pues eso de seguir al líder y todo eso. Bueno, pues ¿qué pasa? Hay un encuentro en Cajamarca. Los españoles están metidos en un edificio. Una especie de pirámide o una cosa así. Y se van a encontrar con Atahualpa. Van a haber un encuentro entre Pizarro, va a ir también un fraile y va a ir un intérprete, obviamente, para hablar con él. Claro, yo no había caído en lo del intérprete, pero este encuentro en Cajamarca, bueno, pues sucede de la siguiente manera. Lo digo muy rápido. Pues nada, empiezan a decir que tienen a un señor, un soberano. Y que todas esas tierras van a ser dominadas por ese soberano, etcétera, etcétera. Y que, bueno, si le rinden pleitesía o se someten a él, pues fenomenal. Y que además tiene una religión que es la católica y que tiene un solo dios, etcétera, etcétera. Y, bueno, mientras está diciendo esto, bueno, pues eso no les debió sentar nada bien a Atahualpa. Es normal porque, vamos, lo que indica es una sumisión, ¿no? Y que, bueno, tus dioses, pues no los pasamos por ahí porque tenemos otro dios, etcétera. Y, claro, eso para un líder que le hablen así en su propio territorio de esa manera, pues no debe sentar nada bien. Y, bueno, le pegó un tortazo a la Biblia que tenían allí enarbolando y la mandaron a la porra. Y en ese momento salieron todos los españoles en tropele, incluidos con caballos y todo esto. Y tenían una pequeña pieza de artillería y provocaron el pánico entre los que estaban allí presentes y capturaron a Atahualpa. Y los que estaban en pánico se aplastaban unos a otros, con lo cual, bueno, pues imaginaos cómo era el tema. Y aquí el intérprete se llama Felipillo. Tenemos un hombre, era un indígena, por supuesto, de la isla de Puná, que habría aprendido el quechua en túmbez de boca de los indios que lo tenían como segunda lengua. Y el castellano de oír a los soldados españoles. O sea que, bueno, pues ahí ya tenemos el enlace. Pero, claro, el castellano de oír a los soldados españoles. Imaginaos qué castellano entendería. Y ahí hay muchas dudas de que la calidad del intérprete fuera muy buena. De hecho, hay muchas dudas de que este tal Felipillo, pues, tuviera buenas intenciones contra Atahualpa. O sea, fuera neutral. Que además, algunos dicen que realmente lo que dijo era mucho más violento todavía para Atahualpa de lo que lo decían, de como lo decían los españoles. Que estaba como provocándole para que le zurraban. De todas formas, parece ser que los españoles estaban preparados prácticamente en cuanto hubiera un momento violento o algo así, para saltar directamente a por ellos y tomar al emperador. Porque hay que ver que son cuatro gatos comparados con el resto. Entonces, si tomas a su líder, pues ya tienes un rey. De hecho, es que así sucedió. Bueno, pues... Antes de irnos de América, ¿te parece que te cuente otro intérprete, otra intérprete de la historia? Venga. Pues te voy a contar, te voy a hablar de la figura de Sakawajea. Que era una India Shoshone que ayudó a Lewis y Clark en sus expediciones por Estados Unidos. Y fue fundamental, claro. Te puedes imaginar también indígena del norte de América. Y también, pues como Malinche, se puso del lado de los recién llegados para ayudarles. Hombre, intérpretes de esos... ¿Te acuerdas cuando en Little Bighorn, te acuerdas que hay una foto de una tumba de... ¿Cómo se llama? Cuchillo afilado o algo así, que era el intérprete. Sí, también los primeros en morir, los intérpretes. Hombre, pero vamos a ver, Cuchillo afilado no era... O sea, que tenían que estar allí con ellos. O sea, si mueren los soldados también mueren el intérprete, eso es obvio. Y bueno, esa es la historia de la conquista del oeste, ¿no? Como lo queramos llamar, pero es así. Necesitaban indios que se comunicaran con otros indios. Es así. Luego me llama curiosidad, por ejemplo, Jerónimo. Yo creo que no se llamaba Cuchillo afilado, se llamaba Bloody Knife. No, no sé, no sé. ¿Lo busco? Búscalo, sí. Jerónimo creo que sabía español. De hecho, su nombre era español. Estas cosas que me vienen a la cabeza, en plan... Y es el tema de los indios pueblo. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el tema. También podemos ver... Ya nos vamos a ir a otra zona, volvemos a Europa. A ver, ¿lo tienes? Sí, se llamaba Bloody Knife. Bloody Knife. Bloody Knife was an American Indian who served as a scout and guide of the USA. Era intérprete del séptimo de caballería y murió en Little Bighorn. Bloody Knife, qué bonito nombre para un intérprete también. Cuchillo sangriento. Oye, muera un montón. Treno afilado o algo así. Sí, sí. Sí, eso es como cuando la estación de metro de Madrid que se llama Cruz del Rayo... Sí, también. Thundercross. O sea, un montón. Bueno, pues vamos a ver... Nos vamos a ir a Europa y nos vamos a ir a... Va a haber un punto de inflexión aquí. Las cosas se van a ir sucediendo. Así que vamos a ir a la guerra de los 30 años. Y no a la propia guerra de los 30 años, sino que nos vamos a ir a la paz de Westfalia. Que pone fin a esa guerra de los 30 años y que se va a firmar en dos sitios. Una, si no me equivoco, porque hablo de memoria, una de las partes para los protestantes se va a firmar en Osnabrück. Osnabrück. Se dice Osnabrück o Osnabrück o cómo es. Ya no me acuerdo si era... Osnabrück, yo creo, ¿no? Y la otra en Muster. O Muster. 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 Bueno, pues, de hecho, hay un famoso cuadro de la firma de... Siempre lo digo, ¿no? De la paz de Westfalia. Y vais allí, vais a Muster, vais a... Creo que es el ayuntamiento... El Tom Hall, ¿no? Vais allí y veis la misma sala donde firmaron. Es como si hubieran hecho una foto. Pues ahí. Ahí firmaron los católicos. No firmaron juntos porque no se podía ni ver. Y bueno, pues, ahí firmaron los católicos y la cosa no salió muy bien para el imperio español. Es obvio. Y a partir de entonces, después de esta paz de Westfalia, el francés se convierte en hegemónico en la diplomacia en detrimento del latín. Y es, de hecho, es lengua diplomática durante muchísimo tiempo el francés. No va a desaparecer el latín, pero el hegemónico en la diplomacia va a ser el francés. ¿Por qué? Vamos a ver, hay varias razones. Aunque en Francia se sigue utilizando el latín como idioma para hablar con el imperio, con la parte católica, etc. La verdad es que Richelieu, que no llegó a ver esta paz de Westfalia, pero sí que había preparado durante la guerra de los 30 años un activo sistema diplomático muy bueno. El cardenal Richelieu, por parte de los franceses, ¿no? Y este sistema fue tan bueno que es imitado por el resto de las naciones. Y entonces, pues, utilizan el francés. Así, literalmente. Y realmente, prácticamente esa imposición ha llegado al siglo XX. Y se sigue utilizando para un montón de cosas. Que es como decir, oye, ¿cómo es posible que los franceses tenga tanta proveniencia? O sea, viene de aquí, de este momento, que estuvieron dos siglos siendo hegemónicos. Y, claro, uno de ellos en pleno desarrollo de las comunicaciones de todo tipo. Tanto físicas como telemáticas, etc. Bueno, pues, me refiero al telégrafo y mil historias. Bueno, imaginaos. Y lo que pasa es que el latín sigue por ahí, ¿no? Pero ya cuando llegamos a la Revolución Francesa, 1789, el latín se deja de usar por la diplomacia francesa. Con lo cual hay un golpe bastante gordo. Porque si los propios franceses dejan de utilizarlo y el francés es el hegemónico, pues... ¿Qué vamos a contar ya, no? Bueno, pues ahí queda el latín. ¿Y qué pasa? O sea, diréis, bueno, sí, pero ¿cómo es posible que el francés sea el hegemónico y el inglés, que es el hegemónico ahora mismo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, pues ya viene. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Entramos en el siglo XIX. En 1776, creo que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Bueno, pues... Surgió una nación nueva. Que en principio, pues, es un poco cualidad. En inglés. ¿Quién tenía inglés? Bueno, pues las colonias que eran de Reino Unido. Propio Reino Unido. Y ya. Bueno, pero no es poco tampoco. Bueno, comparado con otras naciones, en fin, en ese momento nada. ¿Pero qué pasa? Que España obviamente va para abajo. Ellos empiezan a tener un ascenso brutal también por la Revolución Industrial. Y bueno, pues digamos que la época va a empezar a aparecer, la época victoriana. Ellos tienen un ascenso impresionante. La guerra napoleónica se dan como resultado de los franceses, pues, pierden respecto a ese pulso con otras naciones, incluidas los ingleses, ¿no? Y bueno, ese ascenso de Reino Unido y en menor medida ese ascenso de Estados Unidos que va a empezar a aparecer por ahí asomando la cabeza, hizo que se empiece a utilizar. Y se empieza a utilizar, sobre todo, de manera de índole económica, o sea, comercial. Y los intérpretes empiezan a dejar de ser anónimos. O sea, aunque ya hemos visto que había alguno que no es anónimo, pero, bueno, al final no dejaban de ser, pues, un servicio que se contrataba y ya está. Pero aquí ya empiezan a dejar de ser anónimos por su importancia económica, porque no solamente es las cosas que interpretan, que traducen, sino ese bagaje cultural que te permite entrar en una nación, aprender sus costumbres. Estamos en plena época del imperialismo, colonialismo. Imaginaos la importancia de que alguien conozca qué es lo que se cuece en ciertos sitios y cómo se cuece. Oye, ahora que has dicho esto de que interpretan, que traducen, ¿te parece que deje claro a los oyentes qué diferencia hay entre interpretar y traducir? Es el momento. En grosso modo, traducir es pasar de una lengua a otra por escrito e interpretar es pasar de una lengua a otra oralmente. Cabría matizar un montón esto, pero para el público lego me vale con que sepáis esto al final de este podcast. Traducir siempre es por escrito e interpretar es oral. Oral, también existen intérpretes de lengua de signos, ¿vale? Significa que no hay un texto escrito de por medio. Así que nunca digáis traducción simultánea, porque no tiene sentido. Si es simultáneo, necesariamente tiene que ser una interpretación. Es cierto que está muy extendido esta poca precisión. Poca precisión o error directamente. Sí, y los intérpretes pues ya lo tenemos asumido y si nos llamas traductores lo entenderemos y no te miraremos mal. Pero siendo rigurosos siempre somos intérpretes de conferencias, intérpretes consecutivos, intérpretes simultáneos. Los traductores son o somos, porque yo también hago traducción, los que pasan un texto escrito también al medio escrito. ¿Cuántas veces os han confundido con actrices, actores? Muchísimas veces. Yo de hecho creo que una de mis tías sigue pensando que yo estoy haciendo cosas de teatro. Cuando le digo el otro día estuve interpretando, yo creo que mi tía piensa que voy al teatro real. Bueno, pues así está la situación a la que vamos a llegar. Hemos hecho toda esta parte que es previa a lo que entenderíamos como la interpretación moderna y ahora vamos a ver cómo es la interpretación, cómo la conocemos prácticamente a día de hoy. Pero antes, ¿qué te parece si vamos a un pequeño descanso? Venga, vamos al descanso y ahora volvemos. Partiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. Esto es locura. ¿Locura? Esto es Istocast. No es Esparta, pero casi. Bueno, pues ya estamos de vuelta de este descansito que hemos hecho porque, vamos a ver, los intrepreses tienen que descansar también. Sí. Sí, sí. Ahora veremos por qué. Veremos porque ellos no lo sabían, pero se les reblandecía el cerebro. Sí, se te licó el cerebro. Sí, es. Bueno, bueno. Pero vamos a entrar, antes de hablar de cuál es el momento en el que vamos a entrar, pero vamos a entrar, pues digamos que en la modernidad de la interpretación. Vamos a entrar en el siglo XX y vamos a entrar con un tipo de interpretación. Hasta ahora hemos hablado, ¿cómo era la...? Hemos hablado de la interpretación de enlace. Y no es que ahora no sea interpretación de enlace, que también, porque yo muchas veces voy a empresas, a consejos de administración o a reuniones, negociaciones, por ejemplo, para hacer importación o distribución, y ahí sigo haciendo interpretación de enlace. Pero vamos a hablar de la interpretación de conferencias, que surge como disciplina, que surge como modalidad, efectivamente, con el inicio del siglo XX. Y dentro de la interpretación de conferencias... Para diferenciar, o sea, lo que estábamos hablando antes era, por ejemplo, entre dos personas, o dos o tres, pero aquí ya estamos hablando a un público. Podemos decir que, claro, podemos decir que la interpretación de enlace era dialógica, es decir, es una interpretación de un diálogo, y sin embargo, la interpretación de conferencias es monológica, porque es la interpretación de un monólogo. Y lo que te decía, pues podríamos dividir la interpretación de conferencias en dos, en la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. La interpretación consecutiva la han visto nuestros oyentes mil veces en las ruedas de prensa de fútbol. Lo tenía apuntado por ahí. Sí, que lo veis en la tele, ¿no? Pues el periodista hace la pregunta, el intérprete repite la pregunta para que la entienda el entrenador, el jugador de fútbol, el jugador responde, el intérprete vuelve a interpretar en la lengua del medio de comunicación correspondiente. Eso sería consecutivo porque sucede después de que se produzca la interlocución. Y la interpretación simultánea es la que se hace en cabina. Al intérprete no lo va a saber, va a estar en una cabina insonorizada con unos cascos. Por ejemplo, lo que veis en el hormiguero, que veis que hay una voz por encima del famoso de turno, pues eso es una interpretación simultánea. Después hablaremos de ella, pero la consecutiva además tiene un, por lo que estaba averiguando, ¿no? Tiene además un pequeño matiz que no traduce literalmente, sino que... Ya estamos con lo de traducir literalmente. O sea, que cuando digo traducir es porque no quiero meterlo en interpretar, sino que interpreta lo que dice para transmitir el mensaje lo más preciso posible sin ser tan literal. Exactamente. Estás muy equivocado. A ver. Tanto un traductor como un intérprete nunca van a ser literales. Un buen traductor o un buen intérprete nunca es literal, porque siempre acude a la intención del mensaje, a los escopos que le llamamos nosotros en nuestros estudios, ¿no? Y son las cosas que vais apuntando ahí en la hojita, ¿no? Bueno, es que si ves la hojita te pasaré, si quieres, fotografías de mis notas de interpretación. Es que en la hojita no hay palabras, en la hojita son todos símbolos. Es decir, que yo lo que hago es anotar conceptos, porque yo en ningún caso voy de lengua a lengua directamente. Voy de mi lengua a, de mi lengua materna, acudo al concepto, y del concepto acudo luego a la lengua b. Es decir, no es una interpretación entre lenguas, es una interpretación que pasan siempre por el concepto. Sí. Así que la precisión no viene de las palabras, la precisión viene del concepto. Y por eso, interpretar y traducir siempre es acudir al concepto. En ningún caso pasar una palabra a otra. Muy bien. Gracias. Bueno, pues no, no, pero está bien aclararlo. Bueno, ¿cuándo se va a poner la interpretación consecutiva ahí a tope de Power? Va a adquirir, sobre todo los intérpretes van a adquirir una importancia importantísima. Una importancia importantísima. Sí, una, exactamente, valga la redundancia, ¿no? Bueno, pues la conferencia de París de 1919, que se produce al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esta conferencia lo que van a hacer los países victoriosos, se van a poner de acuerdo en cómo se van a repartir las cosas. Porque venimos de una cosa del imperialismo y tienen que ver a ver qué exigencias van a tener con las naciones derrotadas, especialmente con Alemania, que después aquello se plasmará en el Tratado de Versalles. Pero bueno, antes los aliados se van a reunir y van a ponerse de acuerdo, ¿no? Porque hay mucho pastel y, bueno, pues a ver lo que se hace. No fue la primera conferencia, pero sí la primera, o sea, sí fue la primera tan importante por su volumen y complejidad. Anteriormente hubo más de 2.500 conferencias, eventos, reuniones, pero ninguno con esta importancia. ¿Por la cantidad de lenguas, por la cantidad de personas? Exactamente. ¿A qué nos referimos con conferencia? Pues a aquella que tiene al menos tres diplomáticos representando a tres países para hablar de política. O sea, tres países diferentes. Entonces, bueno, aquí van a ver, si no me equivoco, son naciones victoriosas, son Estados Unidos, Inglaterra, esos no tienen problema, hablan el mismo, o sea, Reino Unido, hablan el mismo idioma. Francia, tenemos también a los italianos y de vez en cuando aparecen por ahí los... Los japoneses, por aquí y por allá. No sé si los rusos están, no estoy seguro. Bueno, pero para lo que nos importa, no tiene más historia. La cuestión es que aquí hay varias cosas. Va a haber una serie de problemáticas que se van a resolver durante esta conferencia, se intenta resolver, pero antes de saltar esas problemáticas, vamos a ver que ya ha llegado el momento en el cual va a haber ese choque que era esperado y va a suceder antes o después ese choque de idiomas. Claro, la conferencia, ¿cómo era la diplomacia hasta ahora? Bueno, pues se hacía, hasta ese momento, se hacía en francés. Pero allí llegan y dicen, oye, que aquí somos no sé cuántas naciones y la mayoría hablamos inglés y además te hemos salvado el culo en Francia. Y entonces, bueno, pues tienen ahí los americanos apoyados por los ingleses y dicen, oye, queremos que esta conferencia, el idioma en el que se hable en esta conferencia, sea uno de los idiomas oficiales, sea el inglés. No solamente que esté francés, sino que también hay inglés. A esto saltan también los italianos y dicen, ah, pues si vosotros también, nosotros también. Pero a nadie les hizo mucho caso, se cambiaron de bando, tal. Bueno, la cuestión es que al final se queda el idioma inglés y el francés, queda como inconcluso, pero como queda inconcluso, pues va para adelante y queda el inglés y el francés. Y ese salto definitivo para el inglés, para entrar en la diplomacia, porque ya coge carácter oficial. Además, en el momento más álgido, en el lugar más importante en ese momento, de mayor visibilidad, pues aquello será un precedente brutal. Ya en las asesorias preparatorias el salto es claro y, bueno, pues el inglés y el francés van a estar allí. ¿Qué pasa? Que sigue siendo interpretación consecutiva. De hecho, es lo que se va a seguir ocurriendo. Y, bueno, pues se dan situaciones que pueden parecer de falta de respeto, pero... ¿Quieres que explique lo que es una consecutiva? Sí, explica la consecutiva y ahora vamos a ver el tema de que pudiera parecer falta de respeto. Claro, una consecutiva, un intérprete sale junto con el orador, se sienta a su lado con una libreta y va tomando notas. Pues seis minutos, diez minutos, el orador está hablando y el intérprete va tomando notas y pasando páginas. Estas notas que os he dicho, que no son apuntes, son notas. Hay símbolos y atienden a conceptos. Tampoco es mecanografía. Ya os digo que no se apuntan palabras, sino que se apuntan conceptos. Y entonces, claro, hay un tío allí que está hablando durante seis, diez minutos y el personal no se está enterando porque habla una lengua que ellos no hablan. Pues aprovecha, el personal aprovecha el tiempo para comentar, para tomar decisiones, para hablar de otras cosas. Hoy en día estarían con el móvil o respondiendo correos electrónicos en el portátil. O jugando al Candy Crush o lo que sea. O jugando al Candy Crush. Entonces, para de hablar el ponente y en ese momento se pone a hablar en intérprete y se pone a reproducir sus notas. Y entonces todos paran de hacer todo lo que están haciendo y a prestar atención. Claro, y prestan atención. Bueno, la cuestión es que esto pudiera parecer, que esto pasaba, ¿eh? Cuando el orador original hablaba, el resto estaban charlando, los que no eran de su idioma. Estaban charlando y cuando se ponía a hablar, como has dicho, el intérprete, pues entonces ya prestaban atención. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los que eran del idioma original, pues se ponían a charlar ellos. Sí, o a comentar las decisiones que tuviesen que tomar. Exactamente. Pero, claro, cuando los otros tenían que contestar, pues seguían charlando los anteriores. Y ya cuando se volvió a hablar el intérprete, pues ya entonces volvían a prestar atención y así se iban sucediendo. Yo creo que también con eso los seguientes se harán a la idea de lo lento que es, ¿no? Claro. De lo lenta que es la interpretación consecutiva. Pero con esto ahorraban tiempo, ¿por qué? Sí, ahorraban tiempo. O sea, la consecutiva tiene esa problemática que tienes que esperar a que uno termine para que empiece a hablar el intérprete y luego contestar uno en su idioma original y... ¿Te refieres a que te da tiempo estratégico para pensar? Exactamente, deliberaban mientras estaban... De hecho, hoy en día muchos clientes míos actuales que entienden inglés quieren ir con intérprete a las negociaciones internacionales, no solamente por lo que decía antes, porque aunque entiendes un idioma, dices lo que puedes y no lo que quieres, sino para tener tiempo para pensar. Tener tiempo para hacer la estrategia. Estratégico. Pues ahí lo tienes. Ahí tienes el tema de que, bueno, a ellos no es tanto tiempo para pensar, sino para ahorrar tiempo. Es decir, no tienen que hacer tiempo de deliberación, de decir, dejad unos cinco minutos charlarlo, sino que podían hacerlo sobre la marcha. Pero también había otra interpretación que les gustaba mucho a los dirigentes porque les ahorraba un montón de tiempo. Y aquí entramos con, lo he mencionado antes, con el chuchotaj o chuchotaje o susurrada, pero a mí me gusta decirlo en español, chuchotaje. Chuchotaje. Y se ponían detrás o a un lado y mientras uno estaba hablando de su idioma original, al que estaba de oyente tenía ahí detrás al intérprete que le iba susurrando a la vez que el otro orador le estaba hablando, iba susurrando e interpretando lo que iba diciendo. ¿Qué pasaba con eso? Que eso era nuevo. Claro, os podéis imaginar que eso es una protosimultánea, ¿no? Exactamente, pero al oído de unos. Vale, espera, espera. Al oído de... Claro, y también tiene esa limitación, que no se puede hacer la interpretación para un gran público, sino para una o dos personas, porque es susurrada de verdad. Efectivamente, y entonces, ¿qué empezaron a notar los intérpretes ahí? Empezaron a notar que eso no le gustaba una porra, no le gustaba nada. Por supuesto, a los generales y mandatarios, por cierto, aquí fueron lo más de lo más. Fue el presidente, el propio presidente Wilson fue a estas conferencias, el presidente de los Estados Unidos, por supuesto, de otros primer ministros, etcétera, pero bueno, son en Europa, pero fue el primer ministro, o sea, el presidente de los Estados Unidos allí. Bueno, los generales y los más altos dinatarios, ¿no? Les encantaba eso, porque claro, no les hacía perder tiempo, lo veían sobre la marcha, es genial. Pero los intérpretes lo odiaban. Sí. Lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Se les reblandeció el cerebro, lo hemos mencionado antes, ¿qué pasaba? Pues que es un esfuerzo cognitivo bestial, pero bestial. En general, la simultánea y en particular la susurrada, porque tiene ese hándicap además que tienes que estar hablando bajito y muy concentrado, ¿no? Tened en cuenta que tú tienes que estar haciendo el esfuerzo cognitivo de comprensión y el esfuerzo cognitivo de producción de una lengua al mismo tiempo. Y os invito a que hagáis una cosa que podéis hacer, se llama shadowing. Es como el idiotizador o algo así. Es como el idiotizador. Entonces tú te pones la tele, un tipo hablando, un monólogo, e intentas ir repitiendo, en la misma lengua, intentas ir repitiendo lo que va diciendo. Os garantizo que no duráis ni un minuto, porque es muy difícil hacer el esfuerzo de comprender y el esfuerzo de producir una lengua al mismo tiempo. Vale, pues ahora imaginaos meter encima un cambio de código, un cambio de lengua por el medio. Es muy, muy agotador. Mucha gente lo compara con el esfuerzo que tienen que hacer los controladores aéreos y pues yo no sé el esfuerzo que hacen los controladores aéreos, pero yo sé que al cabo de 20-30 minutos tengo que parar de hacer simultánea porque de verdad que se te licúa el cerebro. Por eso muchas veces vais a ver en las cabinas que hay dos personas. El tema es que en susurrada, pues me imagino que en esta época no había dos personas. No se turnaban. Claro, no se turnaban. Cogían a un tío por banda, lo enganchaban, vente conmigo. Y el otro decía, oh, Dios mío. Claro. Y que ellos mismos lo mencionan. Claro, yo veía esto y entendía... Alguna vez me has comentado de este tipo de cosas y digo, esto es lo que me comentaron. Esto es lo que el cerebro se les reblandecía. Y ellos no sabían lo que les estaba pasando, pero era eso. Y ellos decían que según avanzaban en el tiempo, empezaban a hacer la susurrada y que cada vez eran menos precisos, peor funcionaba y tal. Y era tremendo. Se pierde calidad, sin duda. Por eso también creo que el tiempo que a vosotros normalmente cuando os contratáis es un tiempo muy limitado. No podéis hacer más de no sé cuántas horas porque es una locura, ¿no? Yo no me atrevería a hacer más de 90 minutos, o sea, un evento de más de 90 minutos... Por supuesto, no seguido, pero... Claro, no, no seguido, pero yo no iría jamás a un evento de más de 90 minutos yo sola. Y el de 90 minutos me lo pensaría dependiendo del tema y dependiendo de las características del evento. A lo mejor como preguntas y respuestas, una cosa así. Te la juegas, ¿no? A lo mejor lo podría hacer, pero es de verdad muy complicado. Y con esto no quiero decir que la consecutiva no sea complicada porque sin duda el esfuerzo de toma de notas y de concentración durante la toma de notas es muy complicado. Pero cognitivamente el esfuerzo cognitivo de una simultánea o de una susurrada, de verdad que es que sientes que se te licúa el cerebro. O sea, tienes esa sensación que al cabo de media hora no das ni una. Pues ya ves. Bueno, pues... Si antes decíamos que los intérpretes de Hunter Xenónimo ya en el siglo XIX, pero aquí sus nombres pasan a la historia. Pero literalmente, de hecho, por muchos comentarios de gente que... De los propios generales que asistieron allí a esa conferencia de París, de hecho decían que Fulanito, por ejemplo, por mencionar uno Mantux, ha hecho una oratoria mucho mejor que la del original, ¿no? Pues porque era mejor orador. Y el mismo discurso, pues parece que tenía más energía por parte de Mantux. Era más... Llegaba a más. Suele pasar. Sí. Bueno, suele pasar. Me he hecho flores a la profesión, pero es verdad que, claro, los intérpretes están muy acostumbrados a hablar en público. Exactamente. Y a lo mejor un general, pues no... Pues no tanto, a lo mejor. No tanto, a lo mejor, solamente con su estar mayor y cosas. En fin, nombres que han pasado a la historia. Pues tenemos a Bonsal, al propio Mantux, a Antoine Jean Herbert, a Georges Bellemann, a Ravinovich, a Rozan, a los hermanos George y André Kamenker. Después hablaremos de Kamenker otra vez. Y como curiosidad, para que veamos, porque la profesión hasta entonces, pues no era una profesión, digamos, como arreglada, como hemos dicho antes. Entonces, era una profesión a la que uno llegaba prácticamente por accidente, por las situaciones de la vida y lo hacía, pues eventualmente te surgía esa situación. Y muchos, pues, sabían un idioma y eran parte de las fuerzas armadas, pues ya está, el intérprete que nos sirve y para adelante. Bueno, pues aquí tenemos uno de esos casos. Tenemos como curiosidad, tenemos a, si yo te digo el coronel Lawrence, ¿de qué te suena? De Lawrence de Arabia. Efectivamente, es el famoso Lawrence de Arabia. Bueno, pues este señor, pues en la Conferencia de París de 1919, pues interpretó al Emir Faisal de Arabia. Faisal. Y, bueno, lo interpretó, no lo debió hacer mal, ¿no? Bueno, pues ahora lo diremos por qué, pero vamos, desde luego no salieron muy satisfechos de esta conferencia Faisal de Arabia. Y parece que el Emir, pues empezó a decir cosas que incomodaron bastante, todavía debíamos andar con bastante pomposidad, en cierto modo, incomodaron bastante tanto a Reino Unido como a Francia. Y entonces, en la contestación que le dieron, porque claro, que hacían consecutiva, entonces, habla el Emir, interpreta a Lawrence de Arabia, dice las cosas que incomodan a los franceses y a los ingleses. Y entonces, le dicen directamente a Lawrence, no sé si otro intérprete o directamente el interlocutor, le dicen, oye, córtate un poco, porque esto está sentando bastante mal. Suaviza un poquito el tono de que estaba diciendo tu amigo, porque si no aquí se va a liar parda. Y entonces, el coronel Lawrence, o Lawrence de Arabia, como lo queráis llamar, pues le contestó, a lo mejor tiene razón, pero no puedo seguir su sugerencia. Y aquí esta frase, fíjate, es una frase, a ver, por lo que quiere transmitir, la idea que quiere transmitir es muy clara, ¿no? Es clara. Pero, ¿no te da la impresión que en los términos que se utiliza ahí, claro, a lo mejor la profesión en ese momento, pues no está como tan teóricamente asentada, ¿no? La utilización del término de, soy intérprete, claro, intérprete puede ser que interpretas, y luego la utilización de las palabras traducir, me limito a traducir, bueno. No sé, si me dices lo de intérprete y me limito a traducir, porque te da la sensación de que son términos distintos. Interpretar y traducir es lo mismo, interpretar y traducir nunca son literales, y interpretar no significa que tú interpretas el mensaje y te inventas una cosa. Eso, eso. No, interpretar es lo mismo que traducir en sentido estricto, ¿no? Simplemente interpretar es oral y traducir es escrito. Pero la precisión es la misma y la neutralidad tiene que ser la misma. Y sobre todo respetar el mensaje original. Si el mensaje original era muy duro o muy contundente, pues la interpretación tendrá que ser muy dura y muy contundente. Y a lo mejor las palabras no coinciden. Bueno, se me ocurre, en alemán es muy frecuente llamar a alguien que es una vaca tonta. En español, si a alguien le dices que eres una vaca tonta, pues va a pensar, pues qué tontería, ¿no? Me ha llamado melocotón. Claro, pero una vaca tonta es una cosa del estilo de eres un gilipollas en inglés, o sea, en español. Entonces, pues en español tendrá que utilizar el término equivalente para expresar la misma contundencia. Por eso, las palabras no son importantes, lo que es importante es la intención y el concepto. No es importante la literalidad, sino la intención. Claro, o sea, vaca tonta, ¿no? Por eso lo de interpretarlo, para que pasarlo de un idioma a otro. Sí, pero que un traductor también lo va a interpretar. Sí, sí. Bueno, pues nada, ahí queda eso. Y aquí lo que pasa es que lo que se ve es ese debate en plan de... ¿Tienes que ser... ¿Llevar esa violencia o tienes que suavizarlo para que ya...? Esto es interesante. ¿Te acuerdas que antes hablábamos de la precisión? Bueno, pues la neutralidad es otra de las cosas que siempre están un poco en controversia dentro de este mundo. Animo a los oyentes a que busquen un vídeo que hay en internet, que es una rueda de prensa del dueño de Ryanair. Entonces el dueño de Ryanair está contando que Ryanair tiene previsto hacer unos vuelos transatlánticos y que va a haber una clase económica y una primera clase. Y que la primera clase, bueno, va a incluir de todo. Va a incluir, pues, sábanas, champán y mamadas. Y entonces la intérprete que va a interpretar al alemán, pues, decide que no quiere decir mamadas. Y dice, va a incluir champán, no sé qué, el servicio completo. Y el tipo, que sabéis que es muy provocador, la mira y le dice, ¿y mamadas no lo dices? ¿Cómo se dice mamadas en alemán? Y la intérprete se queda un poco en shock, ¿no? Y yo siempre le pongo ese ejemplo a mis alumnos, ¿no? ¿Tú dirías mamadas o no dirías mamadas? Pues, hombre, yo no sé si se quiere cachondear de mí, a lo mejor no lo digo, que a lo mejor ella lo entendió así. Bueno, a mí me parece que es parte de la intención comunicativa del hablante. Entonces, el hablante quiere ser provocador y esa provocación tiene que estar presente. Entonces, pues, lo que dice Lorenz de Arabia, si el mensaje es muy provocador, muy contundente y muy cabreante, pues es que la interpretación tiene que ser así. Mi cliente lo ha pedido así. Sí. Es así. Otra cosa es que tú detectes que tu cliente está metiendo la pata y que su intención comunicativa no es meter la pata de esa forma. Por ejemplo, en español es muy común decir, ¡ah, qué cabrón fulanito! O vaya gilipollas. No vas a traducir, eres un no sé cuánto al inglés. Exacto. Si no quieres transmitirlo de... Su intención comunicativa. Sí, que es más amigable. Exacto. Es un hijoputa. Bueno, no vas a decir, son un bicho o algo así. Bueno, pues eso. Bueno, pues queda esta anécdota que nos ha dado para hablar bastante y no sé si la conocías, pero me parece muy interesante. Y además, viniendo de quien viene, fíjate. Bueno, ¿qué pasa? Que vamos a ya dar un salto. Se va a crear la Sociedad de Naciones en 1919. Y se institucionaliza la interpretación, ¿no? Sí, 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 efectivamente, porque hasta entonces, bueno, pues han sido conferencias disueltas. Esta conferencia que es muy importante, pero ya hay una institución que está utilizando la interpretación de conferencias. Constantemente, de manera permanente tienen que tener interpretaciones. Exactamente. También se va a utilizar en el Tratado de Versalles. Y, bueno, hemos mencionado algunos, ¿no? Pues aquí tenemos a Jan Herbert, que, bueno, pues va a reclutar el primer equipo de intérpretes profesionales. Hasta, como hemos dicho, hasta entonces no se dedicaban a ello y tenían métodos unificados o reglados. Sino que, bueno, pues cada uno había tenido distintas suertes en la vida, pues había terminado de esa manera. Y, pues, con la experiencia, pues iban generando, pues, una forma de hacer las cosas. Sí, pero que sería igual con los orfebres o los panaderos. Bueno, sí, pues me imagino que serían más como gremios o artesanales y tal. Y no había un lugar, la escuela de... no la había, no la había. De hecho, Antoine Bellemann crea en 1941 la Escuela de Interpretes de Ginebra, que no sé si es la primera, pero es de las primeras. Y, desde luego, una de las más importantes que hay en el mundo. De hecho, la Sociedad de Naciones creo que estaba allí en Ginebra. Si no me equivoco. O sea que, bueno, pues, todo queda ahí. ¿Vale? Nos quedamos, pero ¿qué interpretación van a hacer? Van a hacer interpretación consecutiva, que era lo que se había hecho hasta entonces. La susurrada, hemos visto que la odian bastante. Y, como hemos visto, problemáticas que hemos visto ahí, hemos visto problemáticas con el tema de que se tarda un poquito y eran solamente dos idiomas oficiales. Luego, también había algunos aspectos que veían que estaban en desventaja. Por ejemplo, los italianos, aunque había algunos que sí que hablaban alguno de esos otros idiomas, pero, claro, como no era su lengua nativa, la natal, pues, lo pasaban un poquito mal. Porque, obviamente, no era lo mismo, digamos, que uno hacía, conseguían todas las intenciones que uno lo ponía, por ejemplo, que podía llegar a su propia casa. Y, en cambio, si había aprendido otro idioma, lo que había aprendido era llegar de tal estación a tal estación, pero no llegaba hasta su propia casa directamente. Es decir, que no llegaban a tener la precisión que hubieran tenido con la lengua nativa. Y eso, bueno, pues, era un hándicap, por ejemplo, para los italianos, ¿no? Bueno, pues, vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a 1926. Pero, si antes quieres hablar... Quiero hablar del tema de las escuelas. Las escuelas, venga. Efectivamente, estabas hablando de Escuela de Intérpretes de Ginebra y yo también diría que es la primera, porque si es de 1941, por ahí anda también la de París, la de la Sorbona, que es del 57 y también muy histórica es la de Trieste. Esas tres serían un poco las históricas, pero yo sí que diría que la de Ginebra es la primera de todas. Pero vamos a pegar un salto hacia atrás, pero antes vamos a hacer una pirueta hacia atrás. Pero, porque vamos a hablar, si te parece, ya entramos en el otro tipo de interpretación. En 1926, IBM, la IBM que conocemos, patenta un sistema llamado Hushaphone-Finley-IBM. Hushaphone-Finley-IBM. ¿Cómo se diría en inglés? Tú misma. Hushaphone-Finley, que debe ser el nombre de los tipos. IBM. Pues eso. Y, bueno, ¿qué es este sistema? ¿Te parece que hable primero de la técnica? Perfecto. De momento habíamos hablado de dos modalidades. La interpretación bilateral, la interpretación dialógica y la interpretación de conferencias, que sería la interpretación monológica. Hablábamos de una técnica de interpretación, que es la consecutiva, y claro, ahora entra la tecnología de por medio, que era lo que se necesitaba para poder hacerla simultánea. A ver, la susurrada, obviamente solamente puede susurrar a uno, porque si mientras que está uno, el orador original está hablando, haciendo su oratoria, y tú a la vez estás hablando, pues el orador no puede hablar porque se vuelve loco y todos los demás dicen, oye, ¿qué pasa? Que hay dos tíos aquí gritando, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, obviamente, o se hacía susurrado, es decir, para un público hiperlimitado. Uno o dos personas. Uno o dos personas como mucho. O no se podía hacer hasta que llega la tecnología. Exacto, y la tecnología básicamente es lo que veis, ¿no? Metes a dos intérpretes en una cabina insonorizada que mediante auriculares están escuchando al ponente y están hablando a un micrófono. Y esa señal va del micrófono a otro auricular que tiene la audiencia, que tiene el público, y está escuchando directamente la interpretación simultánea. Lo está escuchando a la vez que lo va diciendo el orador, pues con un lapso de un segundo, prácticamente. Te iba a decir una cosa. La cabina insonorizada es, uno, para que no le llegue ninguna cosa exterior a esos intérpretes, es decir, ninguna interferencia exterior. El ruido de los técnicos, de los camareros que pasan por detrás. No es lo más nítido posible, ni ninguna charla de los que están allí reunidos para escuchar esa charla, ni nada de eso. Solamente estar aislados ellos, y no solamente eso, sino no molestar a la gente que está asistiendo ahí. Claro, lo que decías, ¿no? Si hay un tipo hablando por encima de ti, pues el ponente se desconcentraría. Habrá gente que necesite esa interpretación y habrá gente que no. Entonces, lo de la cabina es fundamental. Bueno, de hecho, las primeras cabinas que vamos a ver, ya las mencionaremos, pues un poco menos que un cristal ahí y ya está. Es muy bonito. Pero bueno, sí que quería seguir. Creo que las cabinas desde entonces no han mejorado demasiado. No, 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 no. Yo ya te digo, cuando veas las cabinas esas, vas a decir, es que no son cabinas. Es que una cabina se requiere que aquello tenga forma de cabina, no es cabina. Es un cristal y ya está. Hoy día sigue habiendo cabinas bastante precarias. Vamos mejorando, pero las sigue habiendo. Bueno, ¿querías mencionar algo más de la técnica y tal? No, básicamente, pues eso que cognitivamente es un esfuerzo mucho mayor y es aprender a hacer una cosa nueva por completo. No es solamente la transferencia entre una lengua y otra, entre una cultura y otra, es aprender a hacer una cosa totalmente nueva. Como aprender a tocar la batería, que tienes que mover el pie y una mano por un lado y otra mano por otro lado. Pues es algo así. Ser un poco hombre orquesta y aprender a hacer algo totalmente nuevo que el hombre no había hecho antes. Pero que tenéis técnicas para eso ahora mismo. Bueno, claro. No se instruyen a eso. No solamente la práctica, sino que os están instruyendo para que podáis hacer eso de manera a una cierta velocidad. Claro, yo creo que hoy en día alguien que haya aprendido a interpretar él solo sería una cosa un poco arriesgada. Habiendo las escuelas de traducción e interpretación que hay hoy en día, pues yo tiraría siempre por alguien que haya o que tenga muchísima experiencia en el sector o que haya pasado por una facultad de interpretación, porque la técnica es fundamental. Para la simultánea sobre todo, pero para la consecutiva también. Vamos a verlo, vamos a verlo porque va a salir, en los próximos minutos va a salir, el por qué te estoy preguntando todo esto, porque realmente fue un salto de fe. Claro. Y sale muy bien. Bueno, la primera vez que se utilizó este sistema, ojo, en el anterior apartado hemos terminado en 1941 con la creación de la Escuela de Intérpretes, nos hemos vuelto para atrás en 1926, y la primera vez que se utilizó este sistema, el Jusafone este de IBM, pues se utilizó en la Conferencia Internacional del Trabajo en 1927, un año después. Entonces, se probó también en la Sociedad de Naciones en las asambleas de 1931 y 1932, pero no se establece, no termina de cuajar, o sea, pues debieron haber ciertos problemas, etc. Sí, bueno, no estaba tan sistematizado. Efectivamente, y nadie había hecho, también hay que decirlo, como hemos hablado, nadie ha hecho eso antes y no hay una serie de instrucción, o sea, no hay una instrucción para los intérpretes, me refiero a instrucción a que nadie les ha enseñado, no tienen ese aprendizaje para poder realizar ese servicio. Ni ese entrenamiento. Claro, eso me refiero, ese entrenamiento le falta para realizar ese servicio de manera óptima, ¿no? Bueno, por lo que vamos a ver ahora. Bueno, nos vamos a ir al final de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a ir a los juicios de Nuremberg, que tienen lugar entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. Como vemos, es un poquito más de un año, lo que van a dar los juicios de Nuremberg. Creo que son 13 juicios, ¿vale? Aunque hay uno que es el gordo Stageddon ahí. No he querido hacer el chiste, ojo. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa que hay una problemática. En la Conferencia de París estábamos hablando que había dos idiomas oficiales y ya aquello era tremendo. Pero aquí es que tenemos que celebrar un juicio y la justicia tiene que ser rápida. Es una de las premisas, ¿no? Porque es bueno para el acusado y es bueno para los acusadores. La cuestión es que hay una problemática, porque aquí tenemos a unas naciones que hablan inglés, que son Estados Unidos y Reino Unido. Tenemos a unos que hablan ruso, que es la Unión Soviética. Tenemos a unos que hablan francés, que es Francia. Pero es que también tenemos a los acusados que hablan alemán. Entonces, obviamente, para que un juicio sea justo, habrá que interpretarlo, traducir documentos también a todos esos idiomas. Sobre todo las garantías procesales del acusado. Efectivamente. Que tiene derecho a expresarse en su lengua materna, porque en su lengua materna va a decir mejor lo que quiere decir. Deberíamos hacer un histórico sobre los juicios de uno de enverte. De hecho, nos lo han pedido. y porque hay muchas cosas aquí del rollo procesal, porque esto es un experimento en todos los sentidos y parece que salió bastante bien bueno, ¿cuál es el tema? que la interpretación consecutiva para cuatro idiomas en un proceso judicial haría que el juicio fuera interminable con unas sesiones monstruosas cada declaración debía ser aquello que la gente se tira por un puente interminable con tantos acusados y tantas lenguas, no solamente eso sino que la propia gente que estuviera en la sala, escucha la información que le espera y luego cuatro idiomas a decir lo mismo es como de locos, y cada pregunta que hagan, tropecientos idiomas bueno, eso una locura claro, eso era un problema, lo estaban viendo que eso era un problema y uno de los jueces que se llama Robert Jackson estaba muy preocupado por la complejidad de ese problema y había un coronel del ejército de los Estados Unidos el coronel Leon Dostert que tenía ascendencia francesa también era catedrático de Georgetown bueno, fue catedrático de Georgetown lingüista e intérprete del comandante en jefe de los aliados Dwight Eisenhower y fue consciente de la preocupación por supuesto yo entiendo que él hablaba francés e inglés su familia francesa tal bueno, pues él fue consciente de esa preocupación de los jueces y consideró que el sistema de Jusafon Philenfinley de IBM que por entonces era comercializado como International Translator System pues podía solucionar ese problema puede ser la solución pero ¿qué pasa? que le faltaba rodar a ese sistema y aquí llegan los juicios de Nuremberg es el gran momento en el cual bueno, pues la interpretación bueno pues iba a tener su bautismo de foco así directamente la interpretación simultánea bueno, pues la interpretación simultánea era la solución porque suponía un ahorro considerable de tiempo ¿por qué? porque en vez de tener que ir consecutivamente ir uno detrás de otro haciendo la interpretación en cada uno de esos idiomas es decir tres idiomas después de que habla el orador original pues directamente era que habla el orador original y a la vez se está haciendo la interpretación simultánea y todo el mundo la está escuchando a cada uno de sus idiomas con lo cual es que prácticamente no hay pérdida de tiempo exacto si es en tiempo real tiempo real así que el juicio durará pues prácticamente el tiempo de un juicio que se hiciera en un subidioma esa es la cuestión de hecho esto era tal ahorro de tiempo que el propio Gerin parece que se dice esto son las estas las leyendas ¿no? se dice que él mismo le dijo a sus allegados estos intérpretes nos están acortando la vida claro él contaba con que los juicios durasen años dos tres años claro y ahí no le faltó razón al final no terminó cumpliendo condena porque suicidó Dostert convenció al juez Jackson pero algunos delegados de Francia Gran Bretaña y de la Unión Soviética e intérpretes como que lo hemos mencionado antes André Kaminker que debían ser pues personas muy relevantes en la interpretación entonces pues tenían su están escépticos ante el tema siempre escépticos cambios sí y sobre todo cuestiones tecnológicas y si quieres luego al final de listocast hablamos un poco del futuro de la de la interpretación que también está muy ligada a la evolución tecnológica y yo sin duda si hubiese sido André Kaminker que venía de una tradición consecutiva también habría tenido miedo a la simultánea pues se me ocurre que podría ser escéptico porque podía pensar mira en tiempo real no te da tiempo a pensar en todo esto que decíamos de la intención no vas a tener tiempo de buscar la alternativa lingüística mejor yo le puedo entender perfectamente ahora funciona fenomenal pero claro en ese momento a lo mejor no tenían el suficiente rodaje para garantizar o al menos tenían la incertidumbre de si podrían garantizar la calidad de la interpretación o no de hecho lo vamos a ver porque vamos a ver algunos aspectos de esto Dostert iba entrevistando a los intérpretes a los potenciales intérpretes en sus países y luego los mandaba a hacer la prueba de fuego a Nuremberg con el propio sistema IBM ¿qué pasa? que que ninguno de ellos tenía experiencia en tal tarea en utilizar ese sistema de interpretación el sistema IBM y por supuesto la interpretación simultánea no estaban formados ni tenían experiencia en esa interpretación y es más en la escuela de Ginebra se le formaba para consecutiva y dice bueno pero es que no solamente eso es que la mayoría de los de los intérpretes que llegaban llegaban de su padre y su madre bueno pues todos vienen de la escuela de Ginebra no claro unos sí y otros no y entonces claro ahí se las vieron y se las vieron y se las desearon porque había eran muy heterogéneos no había una homogeneidad bueno pues los instruimos todos igual no no los podemos instruir a todos igual porque cada uno viene de su padre y su madre por azares de la vida han terminado aquí y tienen esta experiencia y ¿qué pasa? que los ponían los echaban ahí en plan de bueno prueba este sistema tú inténtalo y si sobrevives pues sigues con nosotros entonces pues entonces hacían pruebas y probaban las cosas y bueno la intención sobre todo era que pudieran sostener la velocidad durante un tiempo es decir que que pudieran sostener esa interpretación a cierta velocidad durante un tiempo no sé si decían que eran 60 palabras por 60 palabras por minuto una cosa así no sé si es mucho es poco no lo sé pero si si se ven vídeos de la época no lo sé pero si se ven si se oyen grabaciones de la época la velocidad del habla es irrisoria con respecto a lo que somos capaces de hacer los intérpretes día en día si escucháis grabaciones de esa época vais a ver que hablan despacísimo pero despacísimo te refieres a los juicios de Nuremberg sí de los juicios de Nuremberg tanto los acusados bueno pues todo el sistema procesal va muy muy despacio comparado con las velocidades que soportamos los intérpretes de hoy en día y aún así claro tenían problemas porque no tenían ningún tipo de formación solamente os vuelvo a remitir esa técnica del shadowing solamente os invito a poneros a un tipo hablando en español pues yo que sé a Matías Prats dando las noticias intentad repetir un segundo más tarde lo que va diciendo Matías Prats aguantas un minuto al cabo de un minuto te quieres morir y no puedes hacerlo más y estos señores tenían que hacerlo durante muchos minutos no sé cada cuánto tiempo hacían turnos tú decías que iban lentos muy lentos bueno y esto tenía su razón de ser porque ya habían instruido tanto a acusados como a diferentes intervinientes abogados etcétera ya les habían dicho cómo tenían que hablar tenían que hablar más o menos lento y les decían también tenían dos luces una que era amarilla que les avisaba de en plan ve más lento porque te estás pasando y estás quemando al intérprete me imagino que es el propio intérprete el que daba el botón para en plan oye para colega y luego había uno que era la luz roja que era en plan para completamente porque no te puedo seguir tengo que cogerte y volvemos a seguir a mí me encantaría que en las consolas de interpretación siguiesen existiendo esos dos botones pero ya no están en algunas con las que he trabajado sí que estaban pero ya no están bueno quiere decir que habla muy bien de vuestra profesión porque eso quiere decir que cada vez lo hacéis mejor cada vez lo damos más rápido en cualquier caso si alguien nos está oyendo y va a ser ponente en una conferencia con interpretación despacio porque cuanto más despacio hables mejor se te sigue y no leas eso es luego tenemos aquí algunas cositas algunos aspectos también por ejemplo que aquí volvemos a la literalidad aquí no podemos entrar en la literalidad tenemos que entrar en cuál es la intención exacto pues la intención por ejemplo cuando les hacían una pregunta a los alemanes los alemanes cuando recibían la información por el intérprete simultáneo pues cogían y decían ya como asintiendo de que ajá he entendido la pregunta no como diciendo sí por ejemplo mató mató usted a muchísima gente mató usted mandó a matar a no sé cuántas personas escucha el otro y dice ya que sería un ajá español ajá sería un ajá pero el ajá podría ser entendido como sí pero realmente la intención no es afirmativa afirmativa de sí sí yo lo ordené es como tengo que entender que estaba sintiendo que ha entendido la pregunta y que qué instrucción se le dio a los intérpretes ojo cuidado con esto porque se podrían autoincriminar entonces entender que cuando dicen ajá decir como comprendo o alguna palabra así para que no se confunda con un sí afirmativo las cabinas pone cabinas de cristal donde se veían a los acusados yo he visto las cabinas y no es no es nada no es así son es un cristal o sea son dos bancadas que tienen cristales pero no son cabinas ni que están tapadas por arriba ni por los laterales solamente por la parte frontal ¿es suficiente para aislar sonido? pues no lo sé ellos a lo mejor lo consideran suficiente pero lo bueno es que se dieron cuenta que tenían que ver a los interpretados sí es fundamental claro porque y están todos los intérpretes juntos bueno es que es impresionante ver las cabinas de interpretación en la sala del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ve súper bien porque están todo alrededor como en una especie de primera planta por así decirlo las peceras sí y se ven muy bien los cristales en el plan del Parlamento Europeo también se ven muy bien los cristales y me imagino que sería igual unos intérpretes al lado de los otros y de distintos idiomas me imagino claro o sea que eso obviamente no es óptimo pero es lo como se hacía antes y claro eso se fue mejorando y ahora cada uno de los idiomas está en una cabina exacto las cabinas van seguidas pero son de obra están separadas por un pladur un tabique o lo que sea pero bueno no tiene sal de al lado bueno pues las fotos están por ahí o sea si las queréis ver es impresionante y luego el propio sistema los técnicos están en otro sitio no tienen por qué estar y por supuesto tenían que llevar todos auriculares que son auriculares de estos vintage muy buenos sí se ponen una sola oreja que son zapatófono sí no no dos se ponían las dos las dos sí y ponía IBM Translator ah los intérpretes te refieres sí yo de hecho no sé si yo pudiera intentaría hacerme con uno de esos si fuera intérprete me parece una cosa muy muy guay no porque participar en los juicios de Nuremberg sino es del sistema original es una antigüaya además los auriculares son muy importantes también para los intérpretes no vale cualquier auricular te tiene que aislar sí somos muy tiquismiquis cada uno tiene sus preferencias algunos prefieren que sean alrededor de la oreja otros dentro de la oreja bueno cada uno prefiere los auriculares de una forma o de otra porque el sonido es fundamental claro bueno luego además bueno ya hemos dicho funcionaban tres interpretaciones a la vez para las otras tres lenguas si hablaba ruso pues se interpretaba al alemán al francés y al inglés claro lo de la luz ya lo hemos mencionado para quedar más lento pero para asegurar la veracidad de la comunicación durante el juicio también se desarrollaron mecanismos de calidad la grabación de esas interpretaciones la revisión y corrección de las propias transcripciones que bueno tú te has podido equivocar a la hora de interpretar pero eso se va a corregir en las transcripciones y además todo se va a grabar con lo cual bueno pues una garantía también para el profesor una garantía el caso es que fue un éxito se considera que fue un éxito por supuesto tiene sus cosas a mejorar obviamente pero vamos a ver de cómo de la situación que se iba a tener que a lo mejor el juicio hubiera durado tres o cuatro veces más la gente se hubiera tirado por un puente la gente hubiera muerto durante ese proceso literalmente y lo rápido que se sucedió y directamente que se lanzaron al vacío los intérpretes lo hicieron fenomenal luego también había casos de intérpretes que están implicados emocionalmente con los con los acusados porque los acusados a lo mejor habían ordenado matar a su familia claro entonces esos los tenían los sacaban de allá y o sea que se tomaron una serie de decisiones muy correctas es muy complicada también la vinculación emocional a lo mejor en conferencias no se ve tanto pero en interpretación bilateral que se sigue haciendo hoy en día a lo mejor en consulta médica o imagínate psicológica en oficinas de inmigración en comisarías de policía situaciones límite claro es gente que vive situaciones límite y tú estás allí como asesor lingüístico no como asesor de nada más y hay gente que lo pasa muy mal claro es muy dura la profesión de intérprete en los servicios públicos pues nada fue éxito total ¿y qué pasa? bueno pues que la sociedad de naciones le dan boleto porque no había podido evitar la segunda guerra mundial pero se va a haber una conferencia en San Francisco y a partir de esa conferencia en San Francisco pues se va a crear la organización de Naciones Unidas la ONU y bueno pues entramos en la edad moderna ¿te parece que hagamos un descanso y entramos en estos en estos organismos internacionales que vamos a empezar con la ONU vamos pues venga Ciudadanos de Gotham es Batman quien os habla esta noche debéis protegeros del mal que nos ateraza esta noche debéis escuchar la órbita de Endor la órbita de Endor la órbita de Endor la órbita de Endor mucho más allá del simple friquismo voy a dejar la órbita de Endor en este momento la órbita de Endor la órbita de Endor la órbita de Endor Pues venimos ya del descanso Hemos visto en los juicios de Nuremberg Que han sido el bautismo de fuego claramente De la interpretación simultánea Y han puesto de relieve El magnífico trabajo Ya en la conferencia de París El magnífico trabajo de los intérpretes Quedó de relieve Pero aquí ya es que Se le vio el mérito claramente Y pues nada Se vio la utilidad realmente de este sistema De IBM Y que los intérpretes podían trabajar con él Así que bueno pues se crea la ONU Y claramente ahí se va a tener que utilizar Un servicio de interpretación El servicio de interpretación Vamos a mencionarlo El servicio de interpretación de las Naciones Unidas Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 No, tiene 6 idiomas oficiales Que es el árabe, el chino El inglés, el francés El ruso y el español ¿Y por qué? Pues árabe El inglés y el francés Ya tenían garantizado Un lugar importante Entre las lenguas de uso O sea que eso Pues tradicionalmente Ya lo hemos explicado En la diplomacia Pues el francés estaba Luego el inglés se incorporó Ahí con gran pujanza Y los otros países Que reclamaban su derecho A incluir su idioma Eran China y la Unión Soviética Recordemos que salimos De la Segunda Guerra Mundial Y esa gente que también está En Consejo de Seguridad Dice Oye pues yo también He colega Y luego Los países de habla hispana Que constituían Un tercio De los países presentes En la Carta Fundacional De la ONU Con lo cual pues Y además es que Mediomundo Habla Español ¿No? Me refiero a Mediomundo Geográficamente Y en 1973 Pues se incorpora el árabe Lo cual tiene toda la lógica Bueno ¿Qué se les pide a los intérpretes? Se les pide pues Que tengan conocimientos Aparte de idiomas Que eso ya se ha aposentado Que sepan De temática política Jurídica Cambio climático Derechos humanos Asuntos financieros Administrativo Economía Y desarrollo social Oh, cosa No, pues eso Bueno Vamos a ver No te piden Que sepas de fútbol Bueno Para trabajar en la ONU Pero cualquier intérprete Del mercado privado En España Que se precie Sabrá que todo directivo Español Empieza Una conferencia O una ponencia Con un chistecillo Del partido Del fin de semana anterior Así que hay que estar el día De lo que ha pasado En la jornada anterior Cultura general Cultura general Pero bueno Eso Vamos a ver Aquí entra otro tema Que es que los Da pie a ello Los intérpretes No todos los Intérpretes sirven Para interpretar Cualquier cosa Es decir Hay interpretación Para temas científicos Y hay gente Que está especializada En eso Te puedes preparar Por supuesto Pero si ya llevas Muchas guerras De eso Si tienes razón Que los intérpretes Estamos especializados En ciertos temas Por ejemplo Yo estoy especializada En jurídica Cosas comerciales Asesor a empresas Pero Si que es verdad Que los intérpretes En lo que somos muy buenos Es en estudiar Y en prepararnos Las cosas Entonces nosotros Tenemos los medios Para documentar Bueno tenemos los medios También si nos los dan Normalmente Pedimos documentación A los organizadores De un evento Para nosotros Poder estudiar Con suficiente antelación Hacer nuestros glosarios Repasar el vocabulario Empaparnos del tema Y entender Cómo funcionan las cosas Entonces Si es verdad Que estamos especializados En ciertas cosas Pero también es verdad Que somos muy buenos En estudiar Y que Cuanta más documentación Se nos dé Mejor hacemos nuestro trabajo Hombre Hay que ir al concreto Es decir Si tú quieres una cosa Vale tú Vas a hacer una interpretación Científica En una conferencia Pero si esa conferencia Lo científico es muy amplio ¿No? Si es de biología Pero ¿De qué de biología? ¿En qué? Concretamente ¿En qué? ¿O medicina? ¿En qué? ¿De epilepsia? ¿O de callos en los pies? Claro Es que Y ahí está Los que Lo digo ¿No? Los que vayan a contratar Estos servicios Pues tendrán que Coger Y pasar esa información A los intérpretes Para que el servicio Se dé De la manera Más óptima Cuanta menos información De Pues obviamente Estás tirando piedras Contra tu tejado Porque En teoría Tú estás pagando Ese servicio ¿No? Y que pocos Interpretes Hoy en día Serán especialistas Justo 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 En el tema Del que trata Tu ponencia Será muy difícil Que encuentras Un experto De callos en los pies O de cagrejos De americano ¿Cuántos saben de eso? Pues poco Claro Yo decía Yo soy especialista En ámbito comercial Cuestiones jurídicas Pero te puedes imaginar Que yo cuando voy a ser judicial A interpretar en un juicio Pues a veces el juicio Es de una empresa Que extrae petróleo En no sé qué mar Y otras veces Es de una que Descuartiza conejos Y los envasa Claro Y ahí entra la parte temática Y técnica Que no es No es jurídica Jurídica Ni económica Claro Bueno Bueno ¿Qué se establece? El sistema de Interpretación simultánea ¿Quiénes lo establecen? Pues entre otros El coronel León Dostert Y Mark Priceman Que estuvieron allí En En Nuremberg Se interpreta De los seis idiomas oficiales Y a los seis idiomas Oficiales Y literalmente Esto lo he cogido De la página de la ONU Dicen Porque lo podemos comentar Un equipo Para una reunión Con seis idiomas Se compone de Catorce intérpretes Tres por cabina En el caso del árabe Y el chino Y dado que estos profesionales Se encargan De la interpretación directa E inversa De esos idiomas Y dos En el caso del español El francés El inglés Y el ruso Y esto La cuestión es ¿Por qué tres En el caso del árabe Y el chino Y el resto Se apañan con dos? Bueno, te lo dice El propio texto Te dice Tres por cabina En el caso del árabe Y el chino Dado que estos profesionales Los de árabe y chino Se encargan de la interpretación Se encargan de la interpretación Directa E inversa Eso a mí me suena a chino Claro La interpretación directa Es directamente A tu lengua materna Es decir Siempre a tu lengua A Y la interpretación inversa Es a tu lengua B A una lengua no materna Es decir Tú escuchas El discurso En tu lengua A Y lo interpretas A tu lengua extranjera A tu lengua B Claro Esa gente Está trabajando más Porque está trabajando En una dirección Y en la dirección contraria Por eso necesitan Tres intérpretes Para rotar más Porque se tienen que turnar Más a menudo Sin embargo Los intérpretes Del español Del francés Del inglés Y del ruso Siempre están interpretando Al español O a su lengua materna Los de español Están interpretando Solo al español Que los dos del español Tienen que saber Francés, inglés Y ruso Los dos del español Tienen que saber Todas las demás lenguas Incluido el chino Y el árabe Tienen que Claro No Porque claro Los de árabe Y chino Hacen inversa Efectivamente Los de español Tienen que saber Tienen que tener En su combinación lingüística Como lengua Pasiva por lo menos Pasiva Que sería la C Pasiva significa Que tú Entiendes esa lengua Pero no interpretas Hacia ella Entonces tienen que tener En su combinación lingüística Es decir Por lo menos Lengua C Lengua pasiva Tienen que tener Francés, inglés Y ruso Por lo menos Claro Sí Porque los otros Ya se encargan Los árabes Y los chinos O que al menos Entre los dos Cubran esa combinación Bueno pues Como veis Esto y además Vamos a ver Que esto cada vez Se complica más Pero veis Para una reunión Con seis idiomas Catorce Interpretes Ojo Bueno vamos a ver Y luego también Se hace Allí en la ONU Se hace Interpretación consecutiva Aunque esta se hace Bajo petición ¿Para qué? Pues por ejemplo Reuniones de jefes de estado Y de gobierno Con el secretario general Las consultas Con el presidente Del consejo de seguridad O el presidente Del consejo económico Y social Sobre situaciones Políticas concretas Misiones oficiales Investigaciones especiales En extranjero Así como Conferencia de prensa Y otros actos especiales Yo diré Esto es ad hoc Ad hoc Pero cada vez Se utiliza menos La interpretación consecutiva Precisamente por lo que decíamos Del ahorro de tiempo En instituciones Sí Se mantiene Pues esto Para algunas situaciones Más bien bilaterales O algo así Sí Efectivamente Más bien bilaterales O por caricia de prensa O algo así Efectivamente Pero para monólogos largos Conviene más la simultánea Por lo que decíamos Antes del ahorro del tiempo Y tenemos aquí Un Así por curiosidad Tenemos Yo había oído esto No digo que sea el único Porque a lo mejor hay más Pero este es el que Me lo han chivado Gracias Félix Me lo han chivado Yo había oído Hablar de esta situación De un Había oído Que era un Un intérprete O traductor ruso Que trabajaba en la ONU De hecho Había ayudado A Instalar el sistema De traducción De interpretación simultánea Y Y bueno Tenía su prestigio Allí dentro de la ONU Pero luego fue acusado De espionaje Su nombre es Artem Shokin Pero es que Por lo que me cuentan Es que puede haber muchos más O sea que es que la ONU Está Bueno Y los rusos No y los rusos en general Pero ahí está todo el mundo espiando Sí Y es que da pie a eso Porque tienes diplomáticos Tienes trabajadores Acceso a muchísima información Y están todos ahí metidos Y estás en Nueva York Pues Hay Bueno claro Imaginaos Todo esto en la Guerra Fría ¿No? Y Y bueno Para que veáis ahí Que nuestros doctores También están Metidos en cosas de estas ¿No? Líos de espías Bueno Pues también Podemos hablar de la UE Vamos a hablar de la Unión Europea Porque yo creo que es Porque yo creo que es La Babel Sí Es el sistema O sea Es donde la interpretación Es un milagro Es el sistema de interpretación Tú imagínate 24 lenguas oficiales Es una pasada Y esto en una sesión plenaria Es una interpretación A 23 idiomas a la vez A mí me parece precioso No sé a ti A ver A mí me ha alucinado Por ejemplo A ver Es que yo Yo flipo en colores Por dimensionar el tema ¿No? Por dimensionarlo Bueno Hay que La Unión Europea Hay que diferenciar ¿Vale? Por ir por partes Está El servicio de interpretación De la Comisión Europea Que es la dirección general De interpretación De la Comisión Europea Que presta servicio De interpretación A Comisión Al Consejo Europeo Al Consejo de la UE Al Comité de las Naciones Al Comité Económico Social y Social Europeo Al Banco Europeo De Inversiones Las agencias Y oficinas En los países de la UE ¿Vale? Asigna las salas No solamente se dedican A los servicios de interpretación Asigna las salas De reunión De la Comisión Y proporciona Apoyo para encuentros Y conferencias multilingües Asesora sobre la construcción Y renovación De salas de conferencias Y instalaciones De interpretación simultánea Contribuye A la puesta en práctica De la estrategia De la Comisión En materia de multilingüismo Y reúne A los países Socios De No pertenecientes A la UE Para que compartan Conocimientos Sobre interpretación Intercambio En mejores prácticas En sus respectivos Ámbitos Pero como veis Organiza reuniones Se encarga De reservar salas Etcétera De preparar Todo lo que sería Infraestructura Y además Los servicios de interpretación Pero Para la Comisión Y Consejo Europeo Consejo de la UE Etcétera No solamente hacen eso Sino que también Lo sé de primera mano Organizan Seminarios Allí Para que Los que somos formadores De intérpretes Los que trabajamos En facultades de interpretación Porque además de todo Lo que os he contado antes También soy Formadora de intérpretes Para que vayamos allí Y nos formemos con ellos Para dar mejor instrucción A los futuros intérpretes Pues eso Esa es la comisión O sea Recordemos que En la UE Está La comisión Con los comisarios Que sería como El órgano Ejecutivo ¿No? Y luego está El Parlamento Y luego también está El Consejo Europeo Que está compuesto Por los dirigentes De cada una De las naciones Si no me equivoco Esto daría Para también Para un Para un Histocast También Bueno Y pasamos Al Parlamento Esto está bien Esto es un servicio Para la Comisión Europea Pero es que En el Parlamento Es donde Hacemos Pum Nos explota la cabeza Es Literalmente Es Dirección General De Logística E Interpretación De Conferencias Del Parlamento Europeo Y yo he puesto aquí Impresionantes dimensiones Y ellos mismos Dicen Uno de los mayores Servicios de interpretación Del mundo Yo no sé Quién le superará No lo sé A mí no se me ocurre A nadie No, no A mí tampoco No, la verdad es que No, no sé Quién puede ser Dicen A ver Vamos a ir viendo Las lenguas Vais a flipar Las primeras lenguas Oficiales De De la Unión Europea Bueno Fueron las cuatro lenguas De los países fundadores El alemán El francés El neerlandés O sea El holandés Y el italiano Con doce Combinaciones Lingüísticas Posibles Claro ¿Qué pasa? Que eso se fue Se fue ampliando Lo que Entonces eran comunidades europeas Pues se fue ampliando En 1973 Pues Entró el inglés El danés El irlandés Y el gaélico Solamente para La traducción Del acta de adhesión De Irlanda Y de los textos Fundamentales Bueno Un hecho casi simbólico ¿No? Lo que supone Que ya son Seis lenguas Oficiales Y Tiene Combinaciones Lingüísticas Tremendo Pero hay más Y Tenemos En 1981 Entra El griego Ya son siete Lenguas oficiales Y cuarenta y dos Combinaciones Lingüísticas Habéis visto Ha entrado una Y ya son cuarenta y dos Combinaciones Luego En 1986 Pues entre España Y entra Portugal Y ya son nueve lenguas Oficiales Por el español Y el portugués Y setenta y dos Combinaciones Lingüísticas En 1900 Fijaos Cada vez que entra una lengua Es pum Explotan las Combinaciones En 1995 El finés Y el sueco Así que ya son Once lenguas oficiales Y ciento diez Combinaciones Lingüísticas En 2004 El estonio El búlgaro El letón El lituano El maltés El polaco El checo El eslovaco Y el esloveno Como vemos Todos estos vienen De lo que sería El antiguo telón de acero Y son ya Veinte lenguas oficiales Y trescientas ochenta Combinaciones Lingüísticas Los números ya son Mareantes Veinte lenguas oficiales Veinte lenguas O sea Repitamos Veinte lenguas oficiales ¿Os acordáis de la conferencia De París Con dos lenguas oficiales? Y que eran ¿Cuántas eran en los juicios de Número? Cuatro Sí, cuatro Aquí estamos hablando de veinte En 2007 Entre el rumano El búlgaro Y el irlandés O sea Que entiendo que es el gaélico Ya como lengua oficial Veintitrés lenguas oficiales Y quinientos seis Y quinientos seis Combinaciones lingüísticas Y en 2013 Entra el croata también Harvasta Son veinticuatro lenguas oficiales Y quinientos cincuenta y dos Combinaciones lingüísticas Es una auténtica animalada Habías dicho veintitrés Pues veinticuatro No, he dicho que son veinticuatro lenguas oficiales Entonces Todos los discursos se interpretan A veintitrés lenguas A veintitrés Efectivamente Yo no sé El parlamento europeo Van a tener que ampliar No por los parlamentarios Sino para que haya cabinas para todos Porque es que es de locos Las eran más pequeñas Seguro Ellos mismos dicen Que es el multilingüismo integral Controlado Todo esto viene aquí Muy Al pelo Unas palabras que dijo Humberto Eco La lengua de Europa Es la traducción Que en este caso Sería la Interpretación La lengua de la Unión Europea Es la interpretación De las instituciones europeas Literalmente es así Es la interpretación Y Bueno Vamos a ver un poco los medios Porque es mareante el tema también Bueno ¿Dónde realizan su trabajo? Pues en lugares de Los trabajos oficiales Del Parlamento Europeo Es decir Los dos parlamentos Hay uno en Bruselas Y otro en Estrasburgo Si no me equivoco Todas las salas de reunión No solamente Los parlamentos Están equipados Tienen más edificios Adjuntos ¿No? Y tienen también Salas de reunión Equipadas con Cabinas de interpretación Yo estaba en alguna de ellas Y O sea De esas salas de reunión Es decir Están varias Y todos tienen Todas las salas de reunión Es un poco En cuanto ya Quieren cierta dimensión Ya Tienen Tienen sus cabinas De interpretación Luego Hay 275 Intérpretes en plantilla Pero muchos más Freelance Exactamente Indeterminado número De intérpretes Externos Acreditados Es que es normal Para tantas combinaciones Es que al final Tienes que contar Con un ejército Y es muy difícil Entrar En la Unión Europea Claro Bueno Y en la ONU También es complicado Hay exámenes De ingreso Tanto para ser Funcionario Como para ser Colaborador externo Y qué modalidades Llevan a cabo Bueno Por supuesto La interpretación Simultánea Que hayamos visto Sus bondades También la interpretación Consecutiva Yo aquí hablaría De técnicas Interpretación simultánea Consecutiva Yo le llamaría Técnicas Modalidades Prefiero llamarle A la bilateral Y a A la dialógica Y a la monológica Que serían La bilateral De la que hablábamos Al principio Y la monológica Que sería La de conferencias Que empezamos a hablar A partir del siglo XX Y luego dentro De la de conferencias Vamos a hablar De técnicas Pues la consecutiva La simultánea Podemos hablar De la susurrada Que es una especie De simultánea Sin cabina Pero así En la intimidad Sí Sin cabina A la oreja La simultánea Con maleta Que esto Os parece Siempre muy gracioso La maleta Es una cosa Que se llama Infoport Que es Esencialmente Seguro que lo habéis visto Cuando vais por Las ciudades españolas Así más turísticas Habréis visto A los turistas japoneses Sobre todo Que va una guía Con un micrófono Y los demás La van siguiendo Con unos auriculares Pues eso es el Infoport Sería Como hacer una simultánea Sin cabina Pero a mucha gente A través de un medio técnico Que es el Infoport Bueno digamos Eso es la maleta Y se llama Con maleta Porque los cacharrillos Esos los auriculares Van en una maleta Que sirve para cargarlos Y por eso La intérprete Tendrá que ir Con esa maleta Que Entiendo que Eso es como si fuera Una simultánea Pero Móvil Sin cabina Exacto Sí Tal cual Se utiliza también mucho Para visitas de fábrica Por ejemplo O para Por ejemplo El tour del Benrabeu Se me ocurre Que se puede utilizar Un Infoport Interpretación Ad personam Ad personam Entiendo que a esto Se refiere a Interpretación de acompañamiento Puede ser Es decir Que Asignan Un intérprete A un tipo Y ese tipo Pues va siempre Con el intérprete Y le ayuda A moverse Por todas las instituciones Europeas Sí O sea Que es casi Casi como si fuera Su Su sombra Su guía O una cosa así No solamente es intérprete Vale Vale Bueno Podría ser el intérprete A la antigua Así que Le va siguiendo Y le va guiando Por un país Sí Vale Y luego la teleinterpretación Que esto Sobre todo Para servicios públicos Veo que está bastante Exacto En servicios públicos Por ejemplo Para una consulta Médica Pues Está bastante Institucionalizado Seguramente Si habéis entrado En hospitales grandes Tipo Ramón y Cajal O algo así Habréis visto Que pone Puedes llamar Al servicio de interpretación Y es que hay una Interpretación telefónica Que el paciente Puede utilizar En la consulta médica Entonces el médico Marca un número Y puede tener Atención del intérprete Y me imagino Que esto será lo mismo Pues imagínate Que nos reunimos Dos parlamentarios Nos reunimos rápido No sé si esto es así Me lo estoy inventando Simplemente Porque me evoca esto Esto de la Teleinterpretación Pero dos parlamentarios Nos unimos Bueno pues vamos a discutir Este tema Para ver si nos ponemos De acuerdo Para hacer una propuesta De directiva Ponte Y entonces nos reunimos Pero no nos estamos Entendiendo demasiado bien Oye vamos a llamar Al servicio de interpretación Y que Y que nos pongan Un intérprete De manera telemática Entiendo ya Sí Que se la hablar más barato Bueno Además en cualquier lado Del mundo Y así por mencionar Donde se interpreta Algunas cosas Ya las hemos mencionado Bueno en los plenos Del parlamento Siempre en 24 lenguas En Bruselas Y en Estrasburgo En reuniones De comisiones parlamentarias Delegaciones parlamentarias Asambleas parlamentarias Paritarias En todo el mundo Y luego reuniones De los grupos políticos Claro porque los grupos políticos Son de distintos países Eso es así En conferencia de prensa Órganos de decisión Internos de parlamento Es decir Mesa Conferencia de presidentes Cuestores De comité de regiones Tribunal de cuentas Defensor del pueblo europeo Supervisor europeo De protección de datos Dentro de traducción En Luxemburgo Y organiza reuniones Fuera de los espacios Que gestiona Y gestiona las salas Y coordina a los técnicos Es decir Un poco como la Comunicía Europea Pero si tiene que reservar En un hotel Pues también Hace esas gestiones Y además Facilita los servicios De interpretación A los diputados Durante sus desplazamientos A cualquier lugar del mundo Totalmente entendible Que si va alguien Un representante De un parlamento europeo Se va A hacer una visita a China Pues lleve A un intérprete Gestionado Por el Por el servicio De interpretación De la Del parlamento De la unión europea Me gustaría comentar algo Porque a lo mejor No nos estamos dando cuenta De la dimensión de esto ¿Tú piensas Que en la unión europea No lo sé si existe Pero tú piensas Que hay una persona Griega Que puede interpretar Del esloveno? Muy difícil ¿Tú piensas Que hay un tipo Lituano En la unión europea Que interpreta Del gaélico? Yo creo que no ¿Tú piensas Que hay un tipo Finés En la unión europea Un tipo Una tipa Que interpreta Del croata? Entonces ¿Esto cómo se hace? Porque hay que garantizar Que todas estas personas Claro Volvemos aquí A Malinche Y aquel Y a Jerónimo de Aguilar Y aquel Proto relé Del que hablábamos Se establece Un sistema De relé De teléfono Escacharrado Entonces Si yo tengo Al tipo De lituano Que habla inglés Y tengo un tipo De inglés Que también habla Gaélico Pues a través De esa persona De inglés Que se llama Pivot Podemos hacer Un relé Un teléfono Escacharrado Entonces Soy capaz De interpretar Del lituano Al gaélico Y del gaélico Al lituano Pasando Por ese pivot De inglés Además Existe también Este concepto De retur Que lo hemos visto Antes Lo que pasa Es que en la unión europea Se utiliza ese término Retur O retorno Que es simplemente Una interpretación inversa Entonces En las instituciones Como he dicho antes En las instituciones Especialmente la europea Se interpreta siempre Hacia la lengua materna Excepto Algunas personas Que por las necesidades lingüísticas Tienen que interpretar También a su lengua B A otra lengua activa Y eso se están haciendo inversa Están haciendo retur En el mercado privado Es súper común Hacer retur Pero en instituciones Siempre se intenta Que solo se interprete A la lengua nativa Claro Por estas cuestiones De un finés Que tiene que interpretar A un señor croata Pues a lo mejor Tenemos que recurrir A algún retur Pues el Que el croata Interprete Hacia el inglés Que no es su lengua materna Y a partir del inglés Lo coge el finés Y lo interpreta el finés Te has perdido No, no, no Me refiero a que La problemática Que tienen que asumir Los que están allí Haciendo las combinaciones Y todo eso Claro Es decir, para esta reunión A ver ¿A quiénes necesitamos? Solamente hacer eso Supongo que ya Eso es un tetris Y luego tener en cuenta Los tiempos de descanso Las especialidades De cada uno De los intérpretes El peso Que va a tener la lengua Dentro de la reunión Porque yo tengo que garantizar Que los intérpretes Tienen sus descansos Porque si no te acuerdas Que decíamos Que se les licúa el cerebro Entonces voy a necesitar Dos intérpretes por cabina O tres intérpretes por cabina Esto es un puzzle Sí, sí O sea, esa que suena Suena a pacífico y ritmo Que no podían manejar Un robot entre dos Porque se les licúa el cerebro Pues así Esto es igual Chinenén Chinenén Eso es Bueno Y hemos mencionado Algunos ámbitos Que no son los públicos Y tal Yo que sé En el ámbito privado Convenciones Eventos de compañía De compañías Me refiero De privadas Corporaciones Etcétera En la Champions Claro Mi madre Cuando yo dije Que iba a estudiar Traducción e interpretación Mi madre se pensó Que yo iba a vivir En Bruselas Y que yo iba a interpretar Siempre en las instituciones Europeas Y está guay Pero yo me di cuenta Enseguida De que yo Lo que quería Verdaderamente Era ayudar A las empresas Españolas A florecer En el mercado Internacional Entonces sí Las instituciones Europeas Molan Pero a mí El rollo Del funcionariado Nunca me ha gustado Siempre he sido Más aventurera Y tal Y yo trabajo En el mercado Privado De la interpretación En España Pues eso Trabajando con Empresas Que se quieren Comunicar Con distribuidores Con proveedores Con clientes Extranjeros Que organizan eventos Y entonces Interpretaré En consecutiva O en simultánea Más bien en simultánea Porque ya te he dicho Que la consecutiva Se está perdiendo O de manera bilateral Si es directamente En una reunión Para negociar Algo de tú a tú Hay muchísimo trabajo De interpretación Cada vez más Claro Porque estamos En un mundo global Y si alguien Quiere hacer negocios En serio Porque te estás Jugando las pelas Pues quieres ser capaz De comunicar Lo que quieres decir Y no solo Lo que puedes decir En tu inglés Macarrónico First certificate Igual que Contratas una asesoría Jurídica En cierto país O un abogado O lo que sea Un experto De hecho Hablabas tú De lo del tema De que se está Perdiendo la consecutiva Uno de los lugares Así Donde se han refugiado Donde quedan Los últimos supervivientes Las conferencias De prensa De la Champions League Y cada vez menos Porque sabes Que Los grandes equipos De fútbol Pues tipo El Real Madrid El Barça Están obligados A tener Cabines de interpretación En las salas de prensa Así que cuando entran Equipos más pequeñitos Pues Hay consecutiva Pero los equipos Grandes Igual que tienen que tener Cierto aforo Y ciertos asientos Sí pero por ejemplo Yo que sé Te puedes dar el caso De que el Real Madrid Tiene que irse a un equipo De Sí que entra en Champions Un equipo de Chichinabo Francés Pues ese equipo De Chichinabo A lo mejor No tiene instalaciones Entonces se hará en consecutiva Pues eso Pues yo me acuerdo todavía De Mourinho diciendo una cosa Bueno es que Mourinho Tiene mucho peligro Diciendo una cosa Y el intérprete Dice lo que sea En inglés Y Mourinho Que es por cierto Es Traductor No sé si intérprete Sí sí Mourinho era el intérprete De Bobby Robson Exacto De Bobby Robson Sí De un entrenador del Barcelona Y estuvo mucho tiempo Vinculado al Barcelona Como intérprete La cuestión es Que dijo Yo no he dicho eso Lea feo O sea La consecutiva tiene peligros Porque si te obligan O sea Mourinho podría perfectamente Hacer la rueda de prensa En inglés Pero claro Si te obligan a tener Obligatoriamente Un intérprete Dicen Claro Pueden suceder Situaciones de estas Muy incómodas Para los intérpretes Esto siempre trasciende Porque a las y al marca Les hace mucha gracia Pero también hay que ver Cómo se ha seleccionado Ese intérprete Porque muchas veces Son cosas de último minuto Yo la verdad Que nunca Nunca he interpretado He traducido Para equipos de fútbol Pero nunca he interpretado Para equipos de fútbol Nunca ha dado la casualidad Pero te llaman En el último minuto En plan de Mañana Hay que interpretar A un tipo francés Fíjate que yo Entonces Pues si no estás Súper al día De ese tipo francés Al que acaba de fichar El Atlético de Madrid Pues es que no sabes De qué puñetas Le van a preguntar Y de su polémica Con no sé qué otro señor Que vete tú a saber qué Y de su última jugada De no sé cuántos Y de la sanción De no sé qué Entonces Claro Si lo hacen Último minuto Lo que hemos dicho antes Los intérpretes Son muy buenos estudiando Pero no sabemos La vida y milagros De todos los jugadores Europeos No hacemos milagros ¿No? Sí No pues Esas situaciones Que se pueden dar Pero bueno Y Vamos a pasar A la última modalidad De Modalidad No Técnica Técnica De interpretación Bueno no sé Técnica Tecnología A ver Claro La ciencia avanza Que es una normalidad Entonces Ahora se está tendiendo A dos cosas Una cosa Que yo veo Bastante realista Y que Yo pienso Que se va A generalizar En los próximos años De aquí a diez años Yo creo que lo estaremos Haciendo todos Y luego otra cosa Que no la veo Nada clara Por un lado está La interpretación remota Que esto significa Que no tienes que llevar A los intérpretes Al lugar Donde sucede La interpretación O sea Las empresas Quisieran Que los intérpretes Trabajásemos Desde nuestra casa Pero claro Interpretar desde tu casa Significa que tú Tendrías que tener Un técnico de sonido En tu casa Que tú tendrías que tener Una conexión Optimísima A internet En tu casa Entonces a mí me parece Que eso No La tecnología No está suficientemente Desarrollada Para que yo haga esto Desde mi casa A lo mejor Lo que no hay Tampoco son Medios En donde No ponen Los medios Suficientes Donde se realiza La conferencia Porque si te ponen Una imagen clarísima Y tú tienes Un internet A muchísima velocidad Y a ti simplemente Te envían El técnico Te envía El sonido Y tal Y si hay ¿Y si hay algún problema? Ah Ese es el problema El problema Claro Cuando surgen problemas Claro Entonces lo que sí se está haciendo Es montar cabinas remotas Entonces Yo voy a un sitio Y allí me encuentro Con mi compañero de cabina Porque la figura del compañero Es muy importante El compañero no está solamente ahí Para cuando tú te cansas Coge el relevo El compañero te va anotando datos Va buscando cosas en el glosario Te va apoyando O sea El compañero no está de relax Allí mirando Instagram Está verdaderamente Dándote apoyo Por eso es importante Que vayamos dos Entonces se está montando Cabinas remotas A lo mejor en una ubicación Van allí El técnico Los dos intérpretes Y tienen una cabina Lo que tú decías ¿No? Con una pantalla Con una imagen perfecta En la que se ve muy bien Al ponente Eso está funcionando Lo que pasa Es que A ver por qué se está haciendo ¿Por ahorrar costes? ¿O por qué? No lo sé Si es una cuestión A lo mejor De mira Yo estoy en Rusia Y no encuentro Un intérprete inglés-español No voy a traer a gente No voy a traer a gente Desde España Hasta Rusia Para que me hagan Una interpretación Inglés-español Una mañana A lo mejor Me conviene más Hacer este sistema De interpretación remota Entonces yo creo que eso La tecnología Sí que se va a desarrollar Rápido Y esto se va a conseguir Lo de la interpretación remota Desde mi casa No sé Pero sí que desde Una ubicación remota Lo otro Lo de la interpretación Automática Esto que hemos visto tanto De los Google Pods Se llaman Los casquitos No son los Apple Pods ¿No? Sí Bueno hay unos casquitos Que sacó Google Que tenían Un vídeo De marketing Fabuloso Que salía allí Como un muchacho Que se enamoraba De una chica extranjera O algo así Y se lograban comunicar A través de este sistema De casquitos Y entonces Esto funciona muy bien Si tú a alguien le vas a decir Buenos días ¿Qué tal? O perdone Dónde está el metro O me pone Un arroz Tres delicias Para eso funcionan Fenomenal Pero en el momento En el que tú te metes En un juicio O te metes En una negociación internacional O en cuestiones Que son un poco más complejas Pues aquello falla Pues como una escopeta de feria No sé si falla Pero desde luego Nadie se la va a jugar a Yo desde luego No me la jugaría Esa es la cuestión Que bueno Que ahora dicen Que con la inteligencia artificial Pues aquello va a estar Muchísimo más alimentado Pero El agua lo jugarías de nuevo Claro Pero volvemos a lo que decíamos antes Es que un intérprete No traduce palabras Un intérprete traduce Conceptos e intenciones Y es que la máquina Por muy entrenada que esté Nunca va a saber Ni cuál es el concepto Ni cuál es la intención O al menos No lo va a saber a corto plazo No lo va a saber En los próximos 10 años A lo mejor Más a largo plazo La máquina Yo que ser Logra interpretar el tono Los gestos Y entonces Pues puede saber Cuál es la intención Subyacente del discurso Pero a mí me parece Que hoy en día La interpretación Automática No funciona Sí que está medio funcionando En traducción Porque hay una labor De poseedición Posterior Es decir Un humano Revisa La traducción Que ha hecho el ordenador Eso se está haciendo ya Pero yo creo que En interpretación Yo creo que yo Trabajando No lo voy a ver A lo mejor Cuando me jubile Por cierto Hablando de lo de la Traducción Automática No por mencionar ¿Os acordáis del coronel Dostert Que fue el que Bueno pues Metió la interpretación Simultánea En los juicios De Nuremberg Inició Los servicios De interpretación En En la ONU Y después Se fue a la universidad De Georgetown Ahí en Washington Washington T.C. Y Y en 1951 Inició un proyecto De traducción Así como Simultánea O sea Traducción Automática Pues con Algoritmos Y tal O sea que Es una cosa Curiosa Y hoy Como Referentes De eso Pues todo el mundo Tiene en la cabeza Google Translate El de Bing Y otros Pues yo que sé Aquí menciono El reverso O FreeTanLation.com O System Y multitud más Que hay Del mismo estilo Por mencionar Es interesante Y yo creo que Los intérpretes Sin duda Tenemos que estar Al tanto De todo esto Pues fíjate No tanto Como una competencia Sino pues Como una ayuda A nuestro trabajo Imagínate Que nos convirtiésemos En poseeditores En interpretación Que la máquina Nos diese una interpretación Ya generada Y que tú Mirases Tu pantalla La interpretación Generada Y que simplemente Cambiases Algunas cosas Dependiendo De la intención Comunicativa Que tú percibes En ese momento A mí eso me parece Que molaría Y que podría ser Una asistencia Tecnológica Que nos podría Venir bien A los intérpretes Ya veremos A dónde evoluciona El tema Sí Pero yo creo Que queda todavía Un poco Sí Bueno pues Vamos a Hemos llegado al final Hemos llegado al final Y parecía mentira Sí Sí Bueno pues Vamos a ir A la bibliografía ¿Te parece? Venga Venga Ya sabéis que la bibliografía Viene de manos De ediciones a la mina Bueno yo creo que aquí Es de obligado Tenemos muchísima suerte De tener una persona Que esté recopilando Esta información En un tema tan concreto Como este Tan específico También es que Es su profesión ¿No? Por un lado Historiador Y por otro lado Es Es traductor e intérprete Entonces Tenemos la suerte De que tenemos A Jesús Baigorri Y que bueno Pues va sacando Jesús Baigorri Jalón Va sacando pues Publicaciones Por ejemplo La interpretación De conferencias En nacimiento De una profesión De París A Nuremberg Es cierto Que tiene Una cierta Parte Que es de No hubo secciones Del libro Sino que hay partes Como que Está como un poco Orientado También a intérprete Pero también Para el público General Porque tiene Ese rollo De divulgación En plan Para que tú Lo entiendas Te lo explica De determinada manera Hay cosas Que si tú ya tienes Ciertos conocimientos De cómo trabaja La interpretación Dices Ah Esto es esta movida Y de ahí viene Lo que Me conozco Bueno pues Vas pillando las cosas Al vuelo A mí me parece Que es un libro Muy interesante Y además Va muy Muy al detalle Y ha tenido El autor Ha tenido La ocasión De hablar Con algunas De estas personas Que han Vivido Estos episodios Que hemos contado Por ejemplo Los juicios De Nuremberg Cómo instalaron Ese Cómo desarrollaron Ese servicio Etcétera O sea que Está muy interesante No sé Si quieres comentar Algo de este libro No De De Baygui Rijalón A lo mejor A los estudiantes Les interesa Saber Que también pueden encontrar Conferencias suyas En Youtube Que no solamente Están sus obras escritas Que a lo mejor También les interesa Pues antes de animarse A lo mejor A leer el libro E informarse un poco más Viendo sus conferencias Hay que decir que este libro Está en francés Y está Yo lo tengo en inglés En inglés Y en español O sea que Interesante Luego también tiene otro Pero creo que este Solamente está en inglés Que Se Bueno Dilo tú Interpretes En las Naciones Unidas La historia ¿No? También de Jesús Baygui Rijalón Ha sacado hace poco O al menos Yo vi su conferencia Sobre ello Hace poco El de Interpretes En la guerra civil española Que me parece Un tema muy interesante Porque es muy desconocido Muy interesante Parece ¿No? Que es una lengua Una guerra civil Parece que va a haber Poco intercambio lingüístico Pero claro Te pones a pensar más allá Y obvio va a haber mucho Pues eso Lenguas Se titula Lenguas entre dos fuegos Interpretes en la guerra civil española 1936-1939 Para que digáis que no traemos cosas De la guerra civil Aquí tenéis Pero no lo hemos comentado Durante la historia No, no Está bien Porque trata de un lado Y del otro Y bueno Las necesidades que tenían En un sitio y en otro Y no se cortan De decir las cosas Que hacían de un sitio y de otro O sea Es así Bueno pues Esos tres libros Yo creo que es un lujo Tener a un autor español Haciendo cosas de estas Me interesa mucho El de las Naciones Unidas Pero Está en inglés Entonces bueno Seguro que en breve Lo traducirán Ah Pues eso Bueno Y luego hay una serie De películas Seguro que hay más ¿Alguna publicación más Que quieran mencionar? De Si les interesa un poco Cómo funciona El ¿A qué? Si les interesa un poco Cómo funciona El cerebro del intérprete O un poco más Cómo funciona la técnica A lo mejor Les interesa leer algo De De Seleskovich O de Jill O de O de Bárbara Moser Mercer A lo mejor Pero esos son teóricos De la interpretación Pero bueno Si nos está escuchando Alguien Que está más metido En la lingüística Pues puede tirar por ahí Pues mira Yo además Había traído No lo tenía aquí En el guión Pero lo tenía en otro lado Y digo ¿Dónde estás? Y yo la apunté Pero es que no la había apuntado ahí Pues Tengo Una Una publicación No es Yo creo que es un artículo Bien largo Pero no es un libro Está en internet Lo podéis consultar Se llama Intérpretes Y traducciones En el Egipto Imperial De José M. Galán Es de Césic Y la verdad es que Yo lo que he visto ahí Está fenomenal Me pareció súper interesante Lo único que Bueno Lo malo Es que yo iba buscando Más intérpretes Que traducciones Y bueno Pues va saltando Un sitio a otro Etcétera Pero Pero bueno Me parece un tema Para un tema tan específico Ir a una época tan concreta Me parece Súper interesante Muy Muy instructivo Y Y luego tenemos Un montón de películas Sí Que Bueno A ver Yo lo he sacado De un De un blog La mayoría de ellas Un blog que se llama One Global Translator ¿Vale? Y Punto com Y Y bueno Vamos a ver Si queréis Vamos comentando Porque Ellos lo que van Es sacando Qué aspectos hay Ahí Lo que tenemos que decir Es que es ficción Porque es una película Ah es una película Entonces claro Pues las películas Son películas Obviamente Entonces no nos vamos a No nos vamos a Fiar de las películas Y de cómo funcionan Las Naciones Unidas Cuando veamos a Nicole Kidman Corriendo por un pasillo Pero Bueno Son películas Sobre intérpretes Y esta fenomenal Bueno Ojo eh No te creas Ahora te voy a decir Un par de cositas Tenemos Vencedores o vencidos En 1961 Que sobre los juicios De Nuremberg Entonces ahí Ahí sale el chicha Antes de que te metas En el 94 Que veo que es la siguiente Pelí que tienes Vamos a hablar de Charada Que Charada También Sí A ver Es una Una cosa un poco Subsidiaria Dentro de la historia Pero bueno También hay interpretación Sí, sí, sí Charada Con Audrey Hepburn Y Cary Grant Peliculón Luego tenemos Por ejemplo A ver Esto es ficción total Esto no va a pasar Que se sepa Stargate Puerta a las estrellas De 1994 Una peli que a mí me encanta Y ahí hay alguien Que hace Hace Por supuesto Hay un egiptólogo Pero luego hay alguien Que hace ahí De intérpretes Si vamos a hablar Así como de intérpretes Así que aparecen en películas A ver Sale ahí R2D2 es un intérprete No Sí No, no Estás muy equivocado Arturito No es intérprete Es citipio Ah, citipio Es verdad Tienes razón Además Que le dice Servicio diplomático O algo así No me acuerdo que era Tienes razón Les he confundido Pero bueno Sí También hay interpretación ahí Sí, sí Efectivamente Vamos De hecho El que más Sabe Y luego Bueno Por supuesto Esa escena con los Ewoks Es insuperable Bueno Tendríamos mucho que hablar De la precisión Y la neutralidad Y todo eso Que hemos dicho antes Pero bueno Ahí quería convertirlo Y se convierte en su deidad En fin Luego hay una película Que se llama La traductice La traductrice Bueno Yo es que Lo siento mi francés Es de 2002 Y bueno Habla de una intérprete Que trabaja para Un vacieso Y bueno Se ve envuelta En mil historias Windtalkers Talkers ¿Sabes de qué va? No sé de qué va Será de los Navajo O algo así ¿No? Efectivamente La cuestión es que En la segunda guerra mundial En el escenario pacífico Pues para que Bueno Por supuesto Les podían interceptar Comunicaciones Pero para que no supieran De lo que hablaban Pues Utilizaron los Navajo Para mandar Su mensaje A los estadounidenses ¿Se dice que se hizo Con el euskera también O es también Leyenda urbana? Me suena de algo Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Que los japoneses Pues esa combinación Lingüística Con los trabajos No la tenían No tenían tampoco Un relé Claro Entonces les costaba Un huevo No es No es encriptar Las cosas Es así Más Lost in translation A mí esta peli Me gusta mucho No tanto Por la interpretación Que también Tiene una parte ¿No? Se ve a un intérprete bilateral Por ejemplo Trabajar Pero me gusta mucho Por la frustración Que genera No solamente No entender una lengua Sino en entender una cultura Sí, sí Por eso es Lost in translation Y Me gusta mucho Enseñársela a mis alumnos Para que vean Lo perdidos Que están nuestros clientes Cuando no hacemos bien Nuestro trabajo O Si no estuviésemos ahí Esa gente estaría Desamparada En una cultura Y en una lengua Que no conoce Pues precisamente La traía yo aquí Porque sale cuando Bill Murray Tiene que hacer El anuncio El anuncio del whisky Y está el director Echándole la peta Brutalmente Que se le ve El otro está viendo Como le estaba echando la peta Pero la otra Lo único que es Le endulcora Intensity Le dice Sí, sí Pero le Le suaviza Y le Edulcora Lo que le está diciendo El director Y claro No termina De hacer su trabajo bien Porque Él Me refiero a Bill Murray Porque claro Claro Pero claro La otra no quiere Que se ofenda Bill Murray Porque es una superestrella Bueno, una superestrella Por lo menos Ha sido una estrella Entonces bueno Pues está Esa situación De A lo mejor La intérprete Se está metiendo En donde no debe O a lo mejor no Porque si La intención del director No es ofender al otro Pero parece que sí Nunca lo sabremos Porque no somos japoneses Buena película Para ver con un japonés Sí Sí, sí A ver cómo se lo ha dicho Bueno Y luego está en la película La intérprete Que se supone Que es una intérprete De la Que es protagonizada Por Nicole Kidman Es una película En la cual Bueno, está la intérprete En una cabina De interpretación Ella es de la ONU Trabaja en la ONU Y lo que pilla Es una conversación Que no debería haber pillado Y se le pone Una conversación muy chunga Y se la intenta La intenta matar Y dirás ¿Qué va a pasar? Esto que nadie dice Eso no puede ser verdad Bueno Voy a tener un caso Vale No llega a ese punto Pero ojo Ojo porque Vamos a ver Las personas Que están metidas aquí En mis cuidas Y vas a decir Vale ¿Me vas a contar algo De un presidente De flequillo extraño? No Pues luego te cuento Una de un presidente De flequillo extraño Que ha metido A un intérprete en problemas Bueno Ahí vas a ver La intérprete es Magdalena Fitas Dukasesca Pues Era intérprete Durante un encuentro Que tuvo Donald Tusk Y Vladimir Putin ¿Os acordáis de un ministro Tusk o Trump? Tusk Tusk Entre Tusk Y Vladimir Putin Bueno Eh ¿Os acordáis de un presidente De Polonia Que se pegó Un piñazo Con un avión? Sí hombre Kaczynski Kaczynski Vale Pues el ministro El ministro de defensa De Polonia Acusó a Vladimir Putin De estar envuelto En este accidente de avión Que sucedió en 2010 ¿Qué pasa? Que parece ser Que aquello Tenía que ver Con aquella reunión Que tuvo con Donald Tusk Entonces Llamaron a testificar A A la A Madarena A esta intérprete Y Ella Se negó A A decir O a testificar Nada ¿Por qué? Dice Bueno Que me metan en la cárcel Lo que sea Pero es que Si yo digo lo que sea De lo que ha sucedido En esta reunión Destruyo Mi credibilidad Porque Entre otras cosas La confidencialidad De un intérprete Para ese tipo de reuniones Es fundamental Ella está En los Más altos niveles No puede destruir Su carrera De aquella manera Vamos No creo que Ni ella Ni nadie Vamos Y Y bueno Pues ¿Qué hubiera pasado Si la tía Hubiera Pensado En Irse de la lengua? Si es que Realmente se han implicado Las personas Estas que estamos Diciendo Vladimir Putin Y Donald Tusk ¿Qué hubiera podido pasar? Un poquito de polonio Un poquito Bueno Pues Bueno Para que veáis Que También Se necesita Confidencialidad Y confianza En los intérpretes Y bueno Aquí desde luego Esta persona Magdalena Se comportó De aquella manera Muy bien ¿No? ¿Te cuento el historia de Martina? Venga Pues está Martina Gross Que también tiene un caso Con Putin Pero en este caso No es Donald Tusk Es Donald Trump Donald Trump Y Putin Tuvieron una reunión En Helsinki Hace un tiempo Creo que es un par de años Y La única persona Que estaba allí Para darte Dar testimonio De esa conversación Era La intérprete La intérprete De la delegación Estadounidense Que estaba allí Interpretado entre los dos Sabéis que ahora Donald Trump Está en un proceso De impeachment No es la primera vez Que se sospecha De los tejemanejes De Trump Y entonces En el caso Este de la reunión Con Putin Lo que quieren hacer Los diputados De la Cámara Es Citar judicialmente A esta Martina Gross Para que cuente Qué pasó en esa reunión Que hace Martina Gross Evidentemente Esto va en contra De todo código ético De un intérprete Porque lo primero Que tenemos que hacer Es guardar confidencialidad Lo que dicen Es que Ella tenga que entregar Sus notas Y te acuerdas De lo que te decía antes Que las notas No son palabras Sino que son símbolos Pues es que Son jeroglíficos Entonces ni siquiera Las notas además Son totalmente Individuales Cada uno Tenemos nuestros símbolos Nuestra forma De tomar notas Dentro de unos parámetros Más o menos establecidos Pero bueno Se estuvo hablando Mucho de esa polémica Y todo el mundo Claro Bueno todo el mundo Sensato Se puso Del lado de la intérprete Porque Porque es una profesión Confidencial Igual que tú Tienes confidencialidad Con tu psicólogo O tienes confidencialidad Con tu abogado Necesariamente Tienes que tener Confidencialidad Con tu intérprete Efectivamente Un abogado No tiene que desvelar Lo que le ha contado Su cliente Ni un médico Tampoco puede Contar Que estado de salud Tiene su cliente Es así Es tan elemental No es El rollo de Quiero proteger Mis fuentes No No es ese Es otro rollo Exacto Y Luego hay otra película Que se llama Flor del desierto Que habla Precisamente De lo contrario De De una situación En la cual Bueno pues El intérprete Hace cosas Que a lo mejor No son muy éticas Bueno pues Habla bueno De un intérprete Que realmente Hace más su trabajo Y termina Dando opiniones Personales En vez de traducir Con exactitud Lo Lo que le estaba diciendo La intérprete En un caso De De una persona Que está en un hospital Y bueno Pues Las situaciones Que ponen riesgo A todo el mundo Y bueno pues Pues eso Una situación Muy chunga Y Luego tenemos aquí La última película Lo he puesto cronorógicamente Que es La llegada Que aunque es una película Que no va De interpretación Va de conflicto lingüístico De conflicto intercultural Bueno No va de eso No lo vamos a decir O sea Quiero decir En realidad La peli El mensaje subyacente De la película No es ese En absoluto Pero si trata De De conflicto De resolución De un código distinto Entendimiento con otra cultura Es lo que más me ha parecido O sea Más se ha acercado A la situación Que debieron vivir Cristóbal Colón Sí Es lo más O sea Es como Y como me comunico Con estos tíos No hay manera De hacerlo O sea Y bueno pues Pues bueno Es interesante Como intenta solucionarlo Esta persona Que ahora no me acuerdo Del nombre de la actriz Yo tampoco No sé si es Jessica Chastain O Bueno La verdad es que Es espectacular El papel que hace ella Creo que no Ni la nominaron Al Oscar Pero bueno Estas cosas Que pasan Y Y bueno Es una peli Interesante No solamente Por el conflicto Lingüístico Cultural Sino también Por todo el mensaje Que lleva detrás Sí Sí Recomendabilísimo Muy recomendable Muy recomendable Ahora Dura Preparaos Preparaos Tienes que ir preparados Y Y nada Pues estas son las pelis Que he traído yo Me llega al final Ya está Pues vamos a Dar las gracias A todos los oyentes Especialmente A los mecenas Y con especial Énfasis A los mecenas Patronos Héroes De las termópilas Daniel Y Cristian Carrillo El ecuatoriano En Tokio Bueno pues Lola Hemos llegado al final Ya sabéis que a Lola Guindal La podéis encontrar En su cuenta de Twitter Arroba La Piedra Rosetta Ya sabéis Con doble T Arroba La Piedra Rosetta Y también En su página web www.lapiedrarosetta.com Ya sabéis Con doble T Te digo como me gusta a mí Que terminen las conferencias ¿Cómo? Me gusta que terminen las conferencias Con un Muchas gracias A los intérpretes Que han estado trabajando Tan duro Durante toda esta conferencia Así que a mí me gustaría Terminar Este Istocas Dando muchas gracias A los intérpretes De todas las combinaciones Lingüísticas Que nos estén escuchando Por su duro trabajo Y por su arduo trabajo Que parece que no Pero O sea No vamos a la mina Pero también es difícil Incluido al general Joremheb Y a Harkuf Esos también Aprovechamos la ocasión También para comentarle A Doug Belly Que saque una camiseta De Malinche Eso es Y Y nada En que les habla Arroba Gojix Barra Bajas Alduero Ya sabéis que a todos nosotros Nos podéis encontrar En multitud De redes sociales Que si queréis saber Cualquier cosa de nosotros Estamos en nuestra página web Istocas.com Y Y nada Que nos vemos Ya llegan las navidades Así que Abrigados Bien Que Veréis lo que viene Venga Despedidse todos Hasta luego Agur Semper fidelis Altyazı M.C.P. com Gracias por ver el video.